Este mundo está abierto, es un mundo globalizado en que no hay fronteras y las empresas votan con los pies. Y si no les pones condiciones favorables, se irán. José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores, junto a Carmen Calvo y Pablo Iglesias. Todos los lunes en el Ágora de Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER, la fuerza de la voz. Actualidad. Porque si perdemos la capacidad de asombrarnos, corremos el peligro de perder también la capacidad de indignarnos. Historia. Los críos estuvieron empadronados en España cinco años, porque al rifacico primero le traían al Pairó sus hijos. ¿Cine? A una de ellas, a la casada, le da un derrame. Esto se llama spoiler, ¿no? Si nos buscas, nos vas a encontrar. Ya está aquí SER Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway. Para gustos, los mejores podcast. Nos escuchamos en SER Podcast. Encuéntranos en la nueva app de la cadena SER. En serpodcast.com o en tu plataforma favorita. SER Podcast. Donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena SER. La radio. La cadena SER presenta... Era un miedo mayor que el que se tiene a la muerte, según las revistas. La muerte ocupaba el cuarto lugar. Después de la mutilación, que era el tercero, y el divorcio el segundo. El número uno, el verdadero miedo al cual la muerte no se podía ni aproximar, era hablar en público. Abimalón lo sabía muy bien, y por eso le gustaba el trabajo que tenía en la editorial Test Académicos. Tenía que trabajar con las palabras de manera privada. El discurso que pronunció fue en la parte trasera, sola, con unos zapatitos arreglados por un duende. La araña es a la telaraña, lo que el tejedor es al vacío. Aquello era suyo. Estaba orgullosa. Que es más de lo que puedo decir de ciertas personas. Lori Moore, 1998. Cadena SER. El placer de escuchar. Bajo un puente, en un ascensor, corriendo... O durante una tormenta... Con la app de la Cadena SER, nunca dejarás de estar conectado. Pase lo que pase. App de la Cadena SER. Adaptada a ti. En Brico de Pop protegemos tu talento del frío. Disfruta ahora de nuestras estufas al mejor precio y financialas para estar a gusto en casa. Compra en tiendas o en Brico de Pop punto es. Mamá, desde hoy voy a hacer mi cama todos los días. Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Y el 70% en la segunda unidad en toda la gama de salmón ahumado la balinesa. Y los puedes combinar como quieras. Además, hay 650.000 euros en premios. Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros. Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés. En tienda web o app. Para que recuerdes el 11 del 11, aquí van unos truquitos. 10 Islas Maldivas, más una isla pa' tu cocina. 11. Cinco días en un safari, más seis meses tranquis con la Mari. 11. 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser. Vamos ya con el Madrid, pero conexión importante. Carlos Raúl Martínez, ¿qué ha pasado en la grada en el partido del Real Valladolid? ¿Qué ha ganado el Mirandesters 1? Bueno, pues hola Dani de nuevo. Pues estas cosas que no te gustarían ver nunca, ¿no? Ha sucedido aquí muy cerquita de la cabina de la radio. Justo en lo más alto de la tribuna principal del estado de Zorrilla. Y bueno, pues hemos visto cómo la asistencia sanitaria ha tenido que correr hacia un espectador. Porque, bueno, requería su asistencia. Nos confirma que ha sido un paro cardíaco. Y que, bueno, que cuando han llegado, pues el hombre, la persona mayor, pues estaba sin pulso. Ha sido bastante angustioso porque este es un estadio muy vertical y hay que bajar las escaleras sí o sí. Y claro, entre seis o siete personas. Yo he tenido también que bajar un poco a echar una mano. Pues le han conseguido meter hacia el palco donde la zona es un poquito más calmada y más plana. Y bueno, se le han llevado al hospital y ojalá que salga bien. Pero estaban reanimándole. Llevaba el desfibrillador encima del pecho. Y bueno, ha sido una escena bastante tremenda. Ojalá que haya suerte para este hombre, para este desfibrillador de Vallori. Evidentemente. Muchas gracias, Carlos. Pues que se recupere el señor lo antes posible. Y que, bueno, pues que pueda salir adelante. Pero muy pendiente, Carlos Raúl, que han tenido que colaborar varias personas. Claro, los campos hay desfibrillador. Pero al final, si el campo es y tú muy empinado, hay mucha gente en las escapatorias. A veces es angustioso y complicado, ¿no? Los sanitarios no pueden trabajar bien, ¿no? Y los nervios de ver una situación así, que no estás acostumbrado. Se complica todo. Bueno, que vaya todo bien. Vamos con Carrusel Confidencial en la previa del Real Madrid Radio. Carrusel Confidencial. Con Antón Meana y Pablo Pinto. Antón, un par de apuntos antes de que arranque el partido del Madrid. Primer titular que, sobremente, le va a gustar a Romero. Hoy fue un amigo que está de boda, pero es que tenemos que hacer Confidencial porque son dos noticias importantes de última hora y que le van a gustar a la gente. Así te lo digo. A ver, la primera. Mourinho ofreció al Atlético de Madrid al futbolista español Gonzalo Villar. Sí, contamos esto porque va a salir posiblemente de Roma Gonzalo en el mes de enero. Va a estar en todas las quinielas. Apuntan en Italia equipos de la Liga Española como el Valencia o el Betis en el radar de Gonzalo Villar. Pues bien, el 31 de agosto se cerraba el mercado y José Mourinho en persona telefoneó al Atlético de Madrid. Se puso en contacto con una persona de máxima confianza que tiene en el Wanda. Le explicó que Gonzalo con él no iba a jugar nada este año y que le parecía por potencial que encajaba en el equipo de Simeone. La respuesta agarrida fue no, sin discusión, pero con un matiz. Le explicó el Atlético a Mourinho que habían valorado la opción durante el verano, sobre todo si se marchaba Saúl. Aquel día Saúl todavía era jugador al Atlético de Madrid, por la noche se marchó al Chelsea. Y aunque, repetimos, la respuesta fue no. Al Atlético le gustaba a Gonzalo Villar por perfil y por seguir nacionalizando la plantilla. Y veremos qué ocurre en este mercado de invierno. No le han ofrecido otra vez a Gonzalo Villar al Atlético de Madrid, que diría no seguro ahora. Pero Mourinho llamó en agosto y le dijo al Atlético de Madrid, Gonzalo, para vosotros. Siendo director deportivo ni presente, claro, Villar. Mourinho, no le gusta Villar para su equipo, pero se lo quiere colar al Atlético de Madrid. Y dice que no. Jugadorazo, por cierto, Gonzalo Villar. Y la segunda. Esta me gusta mucho porque imagino que ya en la pervia del Madrid a más de uno de este programa le gustará. Nacho, Nacho Fernández, estaba en la lista de Luis Enrique para el parón de Simeone. Sí, decimos en la lista y no en la prelista porque según nos cuentan a Carrusel Confidencial nuestras fuentes, iba a ser llamado seguro la mañana del 26 de agosto para los partidos que tenía España en septiembre, que eran tres, uno muy importante en Suecia. Pero 48 horas antes se lesionó. Y ahora que Carvajal vuelve a la selección y se aparca el debate sobre si Lucho tiene manía o no a los jugadores blancos, te cuenta Carrusel Confidencial que iba a entrar en esa lista Nacho Fernández para jugar ante Suecia, Kosovo y Georgia. Nacho, que no juega con España desde un mal partido en Sevilla contra Inglaterra, estaba, repetimos, en la lista de Luis Enrique, no en la prelista, en la lista definitiva para los partidos de septiembre. Pues es una noticia importante. Gracias, Antón. A mí me quedó. Se suman Tommy y Roncero. Hola, Tommy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Y Pella, mirad, te he dicho a la Pella. Hola, Pella. De esa noticia de Meana ha fruncido el ceño. Ha fruncido el ceño. No le ha convencido, no le ha convencido. Sí, no, porque el que no me ha convencido Luis Enrique, él es tan barro y tan valente que lo hubiera hecho en una rueda de prensa. Lo cierto que sepa es que Nacho estaba como seleccionado, por eso no va. Eso es lo que yo quiero escuchar. Cuando lo dice, pues no me vale, porque ahí me ha dicho, no, que parece una concesión al Madrid. No, no, dilo, dilo. Bueno, pero ahora he llamado a Carvajal. Me gusta la gente que es tan transparente y tan fuerte, como dice él, que lo dice siempre todo. Sin guardarse nada. Pues si te lo guardas eso en el baúl, ya es que ya no eres tan... Bueno, pero es que es una información periodística, Tommy, por eso no tiene por qué decirlo Luis Enrique, ¿no? No, 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 si te estoy diciendo que me han achapado por la información. Pero como yo conozco a Luis Enrique y va de estupendo, y él va de que yo no escondo nada porque digo toda la cara, di también en una rueda de prensa ese día. Por cierto, todos los que me dan caña en Madrid no tienen ni idea. Nacho estaba en mi lista de 23 y no ha ido porque tuvo un problema o lo que sea, ya está. Y lo dices. Entonces yo, como marista, ya no me quejo. Pero cuando lo dice, me quejo, claro. Ahora te quiero hacer una pregunta. Se suma a Peña Miyato. Hola, Peña, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Hola, Peña. Se suma al ministro Alba Nito y también Alfredo. A ti, sinceramente con la mano en el corazón, Tommy, con toda esta polémica que ha habido, que si no llaman a Juárez del Madrid, que si tal, que si esto, que si lo otro. El momento en el que ha llamado a Dani Carvajal, que indiscutiblemente es uno de los mejores laterales derechos de Europa, por lo menos para mí lo es, ¿te parece que era el momento para que volviera a la selección? Cuando no ha conseguido acabar un partido en Madrid, cuando lo hemos visto justito. Pero dice un Carvajalista, ahora mismo no está todavía en forma. Lo que se demuestra que entonces Luis Enrique no lleva a la gente por su estado de forma, que confirma entonces, nos da la razón a los que nos quejamos, porque algunos que si estaban en esta forma por ahí no los llevaba. Por eso me quejo con Luis Enrique, porque no lo hace porque un tío esté muy bien o esté mal, porque el Carvajal, y tendría que estar siempre que esté en condiciones, porque es buenísimo, no está ahora mismo ni el 70% de su capacidad física. Con lo cual, pues mira, pues eso demuestra que al final él funciona por impulsos. Dice, bueno, pues ahora de pronto para que se calle el norte de Madrid, voy a llevar a Carvajal. Pues muy bien, estupendo. Yo encantado como Madridista, que lo lleve, que coste. Pero sé que no es el Carvajal que sabemos que puede ser. O sea, si tiene un fallo que no digan qué es por qué tal. Es que él no está al 100% y ojalá estuviera, no lo está todavía. Que hoy tenga suerte. Bueno, Peña, un día más la magia de Luka Modric no va a participar del partido. Lo ha sacado Carlos de la convocatoria. No te pide información para nada, pero va a ser una baja para el Madrid importante, porque el jugador que entra tiene mucha energía, es camavinga, pero es, claro, otro tipo de perfil para la elaboración. No tiene Peña nada que ver. ¿Cómo ves el partido ante un rayo que también está jugando? Bueno, pues el partido de hoy es fundamental y muy importante. A mí, personalmente, me da mucho pena no beberle a Luka, pero, bueno, son decisiones del entrenador y ahí tampoco nos tenemos que meter demasiado. Va a ser un partido complicado en un principio. Depende cómo se va a deteriorar el partido en primeros 10-15 minutos. Si el Madrid es capaz de arrancar bien el partido y marcar un gol pronto, pues a lo mejor partido se pone más fácil, ¿no? Como pasa el tiempo y no consiguen marcar, pues se puede complicar la cosa. Pero Madrid es favorito. Tiene que ganar. Luego va a tocar la selección, pero es fundamental hoy ganar y hacer un buen partido. Dejar una buena imagen. Entiendo, entiendo, Javi, que el perfil de Eduardo Camavinga, si no cambia a Toni Kroos, va a ser por la derecha pierna cambiada y otra vez Marco Asensio pierna cambiada en el extremo. O sea, lo mismo que contra Osasuna, que tanto le costó al Madrid porque dejó el equipo como muy asimétrico. Eso es. Camavinga va a jugar a pierna cambiada. Y Marco Asensio también. A Marco le va bien. O sea, Carvajal, no, le viene muy bien a Dani para ganar línea a fondo. Efectivamente, ya Marco porque el golpeo es con su pierna izquierda, le viene bien el perfil diestro. Dicen los compañeros del diario As, informan que Luka Modric tendría un poquito de fiebre. Y ese sería el motivo por el cual lo deja fuera de la convocatoria. Pero bueno, a tu pregunta sí. Van a jugar los dos a pierna cambiada. Bueno, y hoy es PES el Rayito. El Rayito es un equipo que cae bien a todo el mundo, ¿o no? Bueno, el Rayito me lo dicen. Es un equipo muy agradecido para el periodista. Esto lo sostiene. Bueno, está en el Verdad Veo ahora mismo. Lo presento. Es un compañero. Él es Chus de Jesús. ¿Qué tal, Chus? Hola, buenas tardes. Chus de Jesús es periodista freelance, ¿no? Soy freelance, freelance, buscándome la vida. Sí, sí, sí. A fuerza, Orkan, claro. A ver si el diario Apple me hace una fecha. Bueno, 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 bueno. A ver, Chus dice que el Rayo es el mejor equipo en la Liga Española para hacer titulares. Pues sí, sin duda alguna, porque con el Rayo puede hacer cientos, ¿qué digo? Cientos, miles de titulares. Miles de titulares. Es una fuente inagotable de titulares. ¿Titulares cómo? Pues mira, si hoy ganas lo tienes fácil. Foto del Madrid y fulminados por el Rayo. Fulminados por el Rayo. Fulminados por el Rayo. Exacto, si el Rayo juega mal, este, el Rayo se raya. El Rayo se raya. El Rayo se raya. Que el Curti se hace un partidazo para Rayos Courtois. Para Rayos Courtois. Que si el Rayo gana hoy, el Rayo no cae nunca dos veces en el mismo lugar. Oh, ahí, ahí. ¿Qué, qué? ¿Qué más, qué más, dime? ¿Cómo, qué más, qué más? No, no. Más titulares. No, no, solo hay cuatro titulares con... Ya está, ya está, ya has dicho. Solo hay cuatro titulares con el Rayo. Has dicho que había cientos. Has dicho que había miles. Bueno, igual he mentido un poco para que me saquéis un poquito aquí en antena, pero ya está. Bueno, igual por eso no te llaman. Están bien tirados, ¿eh? No, pero igual por eso no te llama el AS, por ejemplo. Pues igual no te doy una exclusiva que tengo de Gareth Bale. Hostia, ¿qué tienes? Pues que le gusta más el golf que el fútbol. ¿Lo sabías eso? Ah, sí. Venga, que buena. El super ya no lo sabía. Y lo que hacen los agujeros, ¿qué? Bueno, para el último trapo. Ahora sí, ¿eh? Eso para el último trapo. Pues veo, leo. Chus de Jesús, fulminado por el Rayo. Ahí está la callita ahí. Hasta luego. Está Raúl Pérez cantando con Manuela Carmena para presa. Sí, señor. Hay presa. Para que se le dé a la paco. Arregla los rayos femeninos de una santa vez. Recordemos lo que ha pasado con el rayo femenino, que han parado 30 segunditos porque a las chicas no les pagan. No les pagan. ¡Ay, Dios santo! Seguimos, Carrusel. 12 minutos para el Real Madrid. Rayo en la SER. Carrusel Deportivo. Con Dani Garrido. Cadena SER. Pero, es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meteros a los dos más? Pues vienen con enchufe, así que tú mismo. Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpi y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido... 6, 13, 25, 31 y 49. Soles 2 y 7. Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la ONCE. También en puntos de venta autorizados o en Juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Una noche escuchas esto en El Larguero y sabes por qué Álvaro Benito está en nuestro equipo. Fíjate que bien acabaron cuajando Suárez, Messi y Neymar. Sin embargo, parece que está costando la mezcla Messi-Mbappé-Neymar. Yo creo que si Pochettino es inteligente, lo que debe hacer es intentar de todas, todas, que estos tres tengan química. Simplemente con que estos tres tengan química y los otros siete se dejen el culo en el campo, es un equipo ya con muchas papeletas de ser aspirante a todo. El Larguero, el mejor equipo de la radio deportiva con la dirección de Manu Carreño. Cadena Ser. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena Ser. 10 minutos para el Bernabéu. Saludo al míster Álvaro Benito. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, carrusel? ¿Cómo estáis? Y también Alfredo. Atención, conexión, dos partidos de baloncesto que han arrancado en cinco minutos. Hace cinco minutos en el Coliseum. San Pablo Burgos recibe a Baxi Manresa, Nuria Vilamala. ¿Qué tal? Hola Dani, muy buenas tardes, carrusel. Ya ha empezado el partido. Los locales que quieren romper la racha de tres derrotas consecutivas. El Manresa quiere la quinta victoria de la temporada. ¿Y cómo ha arrancado el partido para los visitantes? Parcial de 0-10. En los primeros dos minutos de partido, gana el Baxi Manresa. Aún no ha notado San Pablo Burgos. Gana 0-10 el Manresa. Clásico de nuestro baloncesto. La fuente es a Luis Valencia, a la Peña. José Bernaló Alemán. Hola. Hola, ¿qué tal Dani? Hola, carrusel. Valencia Vázquez que busca su primera victoria en la Fonteta, en la Liga Endesa. Después de tres derrotas consecutivas entre Eurocup y ACB. Guillén Vives que vuelve a la Fonteta. Le han entregado una bonita placa conmemorativa. 381 partidos vistiendo durante siete temporadas la camiseta tarroncha. 7'23 para que termine el primer cuarto. Valencia Vázquez 6, Juventud de Badalona 5. Y en ocho minutos cerramos la jornada también en la Liga Smart Bank. Fernando Torres fue en la brada. Ibar, José Antonio Duro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Garrido Carrusel, le partimos desde el Fernando Torres. Es un buen partido. Lo juegan Fuenlabrada y Ibar. Los madrileños que tienen un carro de lesiones y que están coqueteando con el descenso. Ibar, que quiere recuperar su puesto de ascenso directo. Lo ha perdido esta tarde. Se lo ha arrebatado la Unión Deportiva con ese empate en Oviedo. No juega Fernando Llorente de inicio. Debutó el otro día. Pero en los de Garitano juegan Stoikov, Korpas, Blanco Lesu. Que con eso es más que suficiente. Comienza a las nueve. Lo dirige García Verdura en el verde. Pérez Peraza en el bar. Fuenlabrada e Ibar en ocho minutos. Ha remontado bien, ¿eh? Los dos primeros segundos. Duro. ¿Por qué? ¿Te podemos dar? Pues porque dice. ¿Eh, Felipe? Y dicen años de... ¡Qué pedaza! Bueno, míster, Álvaro Benito, ¿qué te parece el planteamiento con Gamavinga, con Marco Asensio, ante un rayito del que tan bien hablas, ¿no? Que tan bien juega. Equipo Revelación, Álvaro. Sí, el equipo Revelación. Y además un equipo con una propuesta muy ofensiva, muy de ir hacia adelante, verticaliza muy bien todos los ataques. Es capaz de atacar muy rápido, con mucha gente. Luego es un equipo muy agresivo. Vamos a ver, como la fronte al Real Madrid, que ya hemos visto desde hace apenas, o sea, como tres semanas, que ha cambiado la forma de defender, que es un equipo que se junta más y que le pone un poco de cloroforma a los partidos para que luego Vinicius y Benzema, pues, se marquen la diferencia. Hoy la baja de Modric, pues, la suple con Gamavinga, que parece que es la primera elección cuando falta un futbolista en el centro del campo de los fijos. Y luego, pues, de nuevo Marco Asensio, que adelanta a Fasar, ¿no? Que da la sensación que es de los últimos en la rotación a nivel ofensivo. Y el resto, pues, continuidad. Yo creo que Carvajal le hace mucho bien al equipo. Ya sabéis que yo siempre comento a favor de Dani. Creo que es un jugador que eleva el nivel competitivo claramente. Y el resto, continuidad. Casemiro no descansa, una temporada más, casi ningún día. Pero, bueno, un partido difícil porque el Real Madrid querrá bajar las pulsaciones y el Rayo es un equipo que juega a mil por hora. Y Bale desapareció este Scarleto ayer. No soy su padre. La oficina está enfadada con Bale, pero no está pasando su periodo mejor. Ha tenido pocos minutos con el equipo. Se va a Gales con el equipo nacional. El equipo nacional va a evaluar si estará disponible para jugar o no. Javi, no soy su padre. No soy su padre. Además decía que dependerá mucho de cómo él se siente. Como haciendo ver que él tiene el alta y si él se siente bien jugará cuando le dé la gana. Claro, me pasa que chirría, ¿no? Chirría mucho que es un futbolista que le paga al Madrid. Que, por cierto, solo una cosa, Javi, perdona. Ha recibido mucha alabanza Carlo Ancelotti, al que yo admiro y lo he dicho muchas veces, pero esto no quita para que cuando haga algo mal yo lo diga. Me parece que no estuvo bien ayer. Me parece que doró la pilda innecesariamente a Gareth Bale y que dio por hecho que esto, bueno, está bien para él. A mí me parece que de alguna forma, ya sé que no es su estilo, debería haberle tirado de las orejas. Sí. Fíjate lo que te digo, te lo digo tal cual. Yo, desde luego, no está para ensalzarle. O sea, está bien que hizo una jugada maravillosa en Mestalla para hacer y darle al Madrid la Copa del Rey con Marc Bartra que lo superó. Está precioso, la chilena de Kiev frente al Liverpool. Todo eso está maravilloso. Está con letras de la historia del Real Madrid, pero es Gareth Bale, eso fue ya hace muchos años y tú tienes la obligación de rendir en tu equipo que te paga, que es el equipo blanco. A mí esa es la premisa número uno. Ancelotti, yo creo que está en el papel de intentar recuperar al jugador, pero, chico, es que lleva dos meses, por desgracia ha lesionado, ha entrenado dos ratos con los compañeros y ahora se va con Gales. Es que es surrealista, esa es la realidad. Y la que le va a evaluar Gales es que va a jugar, esa va a ser la evaluación. La evaluación la hace él, la evaluación la va a hacer él mismo. Tampoco tiene tanta polémica, ¿eh? No, pero... Se ha recuperado, tiene que jugar, se le llama a la selección. Si fuera España, no querríamos que jugara con España. Que fue excesivamente caballeroso. Si fuera la primera vez, sí. Sí, pero es que ha forzado entrenamiento esta semana para poder justificar estar con Gales, y eso tampoco es nada elegante. Y la clave de Bale es que no es la primera vez, esa es la clave. No, que es... Que se le olvida a Meana. Es el método habitual, ¿no?, de Gareth Bale. Pero bueno... Preguntar a Mourinho, preguntar a Mourinho por Bale, lo que piensa de él, después de lo que hizo el año pasado con el Tottenham, preguntarle... Mira, pero ahora no vale que nos valga Mourinho, ¿eh? Sí, eso es verdad. Ha estado bien, Meana. Escucha, no vale, ahora a Mourinho nos parece el oráculo. Escuchando, que sé lo que estoy, que es información, que el que apostó por Bale fue Mourinho, y yo no soy mourinhoista. Y al cuarto mes dice, me ha engañado. Porque es un jugador que elige los partidos, elige los entrenamientos, elige el día que está y no está. Eso no lo hace un profesional. Lo ha hecho siempre, ¿eh? Elige el torneo. Tomás, lo ha hecho siempre. El tono es muy profesional, que es profesional que va todos los días a la oficina. Y penca, hasta con fiebre y jodido. Mira, a Peña se nota que este tema te harta, a Peña. A ti esto ya te da exactamente igual. Ya dijiste lo que tenías que decir, Peña, al respecto, ya te la ha recogido él con la pancarta y se acabó, ¿no? Yo no entiendo si todavía estáis hablando de este asunto, madre mía. Efectivamente, tienes toda la razón. Es que tienes toda la razón. Pero es que Meana todavía la defiende. No, que la culpa es mía. La culpa es mía porque he tirado el... La culpa es mía, pero que es verdad lo que dice Peña. Al final es un tema cansino. Está como está, está fuera y punto. Van allá Romero, van a saltar ya. ¿La Peña responde en el Bernabéu o no? Sí, la gente responde. Faltan, pueden entrar unos cuantos, pero la gente, para mí, responde, Romero. 40.000 euros va a haber al final. No, yo para mí eso no es responder mucho, ¿no? Para mí es poco. Claro, yo creo que era más gente hoy. Yo esperaba más gente hoy. Bueno, pues han saltado los protagonistas del Real Madrid. Han saltado lo que bonita, la camiseta, la segunda del Rayo Vallecano. Ya están Javier Herrera y todos los protagonistas en el tapete del Bernabéu. Ahí está el pasamanos, el Rayo Vallecano, que lleva una temporada maravillosa con Iraola al frente. Concluye y ahora posarán para los compañeros gráficos aquí en el Bernabéu, donde no hace tanto frío como hace tres días frente al Sartardones. Bueno, pues también han saltado los entrenadores Carlo Ancelotti, el italiano, con Iraola, que tiene pinta de entrenador de equipo grande. Los dos entrenadores, Meana, que también se han saludado en la bocana de vestuarios del Bernabéu. Dos hombres de fútbol, Iraola y Carlo Ancelotti. El saludo entre ambos se acerca de nuevo ahora a saludarle justo en la zona de banquillos Ancelotti e Iraola. El abrazo del italiano con el técnico del Rayo. Palmadita en la espalda, cada uno para su banquillo. En breve arranca el saludo de capitanes entre Óscar Trejo y Karim Benzema. Ahí están los dos capitanes, Karim Benzema. Efectivamente, el menino reconvertido a Kieler es el capitán del Real Madrid. Óscar Trejo, qué pelotero el argentino. El capitán del Rayo Vallecano, Iturralde. Te escapaste vivo el jueves porque, hombre, algún día tienes que librar. Pero esto es otro tema. Esto lo van a pitar en el terreno de juego González Fuertes. Y en el bar, el gallego Iglesias Villanueva. Bueno, que esperemos que tenga suerte. Viene de pitar un partido que no ha tenido mucha suerte de González Fuertes. Y el jueves, o lo escuché el viernes en el podcast, y os escapasteis vivos vosotros. ¿Qué te parece? No, no, me parece que sé que Klatemur dijo en 30 segundos lo que yo le llevo contando a Iturralde desde que lo conozco. No, lo que tú quieres oír, que una oveja negra... No tomemos como referencia, solo digo en serio, a un trastornado. ¿Como una oveja negra? No, un trastornado, Romero, por mil motivos. Romero, sí, pero que es un trastornado. Es un trastornado. Por mil motivos, no por este solo. Vamos a poner las cosas. Y luego ya seguimos. Un oveja negra no significa que todos los árbitros sean así, porque también escuché... Pero ¿por qué? Espérame, y luego tú me rebates. También escuché el viernes un bonito reportaje a José María García y nos dejaba muy bien a los periodistas de Parque. Esto es histórico, esto es histórico. Vamos a ver, Romero. Es decir, si hacemos caso a uno, hacemos caso al otro también. Pero ¿por qué te tomas como un ataque personal algo que es humano? No, por matar a un ataque personal porque tú crees que todos los árbitros compensan, cuando no es verdad. No, 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 creo no. Lo llevo viendo... Que bien, que lo digas bien, pero que no es cierto. A ti, Romero, que va a empezar el partido. O sea, que a ti te parece bien que, por ejemplo, el árbitro dijera que se alegró cuando Griezmann falló el penalti. No, no, que a mí no me parece bien eso. A mí me parece que... Empieza el partido ahora en serio. A mí me parece que es humano que un árbitro que durante un partido ha metido una cagada fundamental... Primero, que nos mienten, porque es evidente que saben lo que ha pasado. Antes lo sabían a través de llamadas, ahora lo saben a través de las redes sociales. Y segundo, que es humano que cuando te pitan una falta, que ves que han metido el cuezo, un penalti, algo que es muy trascendente, intentes compensar de una manera. Es decir, que si ves alguna cosa que no es muy clara, pues que lo quieras compensar. Espera, que viene el rayo, la primera del rayo, Álvaro, que se puede plantar. Arremata Álvaro, fuera. La primera del rayo, Vallecano, ha arrancado el partido en el Santiago Bernabéu, puso la pelota en movimiento en Real Madrid. Vaya rebote, Raez de Ancelotti con ese contraataque del rayo. Es que además es lo que se esperaba del rayo. O sea, es que es lo que hace el rayo todos los partidos. Y a la primera, primer minuto, te la hacen. Y además ha sido ocasión clara de gol. Partido en marcha, primera oportunidad para Álvaro García. Son las 9, las 8 en Canarias. Juan, la ronda en carrusel. ¡Qué emoción, eh! ¡Qué emoción! Otro partidazo en la jornada de hoy. Si es que uno siempre está a la espera de momentos como este. Bueno, como este o el del próximo viernes. Porque puede ser un momentazo. El próximo viernes es el 11 del 11. El día que se juega el sorteo del 11 del 11. ¡De la 11! En primera hoy, Español 2, Pedrosa y Raúl de Tomás. Granada 0. Por cierto, Raúl de Tomás sustituye a Ansufati en la selección española de fútbol. Celta 3, 2 de Yago Aspas y Nolito. Barcelona 3, Ansufati, Busquets y Memphis. Y Deportivo a la vez 2, golazos sobre todo el segundo. Porque el primero ha sido de penalti de José Lu. Levante 1, Jorge de Frutos. Bernabéu Romero. Bueno, pues ha arrancado el partido. Un minuto 30 segundos. Primer acto en el Santiago Bernabéu. Tuvo la primera oportunidad Álvaro. De un zurbazo cruzado. No pudo hacer nada. Tibú Curto a la pelota. Fue fuera. De momento, repito, ha arrancado mejor el Rayo. Que el Real Madrid 2 de la primera. Real Madrid 0, Rayo Vallecano 0. Ligas Marban definitivos. Lugo 1, Ponferradina 2. Valladolid 3, Mirandés 1. Oviedo 1, Las Palmas 1. Comenzó Fuenlabrada duro. Comenzado. Estamos en el segundo minuto. Primera parte Fuenlabar 0-0. Juega el PSG ya, Bruno. Sí, está jugando con Mbappé, con Neymar. Recordamos sin Leo Messi en el partido contra el Girondins. Llevamos dos minutos de momento sin goles. Girondins 0, Paris Saint-Germain 0. Ligandesa, Baloncesto, Burgos, Nuria. Ha empezado mucho mejor el Váxima en resa. Queda un minuto y medio para llegar al final del primer cuarto. Hereda San Pablo, Burgos 16. Váxima en resa, 23. Valencia, José. Termina el primer cuarto en este instante. Valencia, Básquet 20. Juventud de Badalona, 25. Calificación Fórmula 1 en México, Esco. Pendientes de que salgan a la pista dos minutos de clasificación. Arranca esta clasificación del Gran Premio de México. Tuyo, Juan. Pues mío, o tuyo, puede ser de cualquiera. A ver, hay 11 premios de un millón y un premio de 11 millones. Ojalá fueran míos, la verdad, mal no me vendría. Y creo que a ti tampoco. ¿Y qué tienes que hacer para conseguirlo? Muy fácil, comprar ya tu cupón o tus cupones. El sorteo del 11, del 11, de la 11. Y ya sabes, como dice la 11, cuando juegas tú, jugamos todos. Samardín. Bueno, intentaba la primera contra el Real Madrid. Recupera Fran García, como empezó el partido el Rayo Vallecano. Recordamos, Javier Erraez, el 11 titular del Real Madrid. Y ya falló Camavinga, porque como decía antes Dani, jugaba a pierna cambiada. Courtois en portería, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy en defensa. Con Casemiro, Kroos, Camavinga, centro del campo. Arriba Asensio, Benzema, Vinicius Jr. Ojo, la pelota que pierde Isi en el centro del campo. Al suelo, Toni Kroos, le pega por detrás el futbolista del Rayo. Falta a favor del Real Madrid, que quiere sacar rápido. Vamos a recordarme, Ana, el 11 titular del Rayo Vallecano. Dimitrieski en la portería, con Bayou en la izquierda, en la derecha, con Fran García en la izquierda. Con Catena y Sabicic en el centro de la zaga. Óscar Valentín, Comesaña, Isi en una banda, Álvaro en la otra. Trejo de enganche, arriba en Teca. Está viendo en su palco Zinedine Zidane a su ex-equipo contra el equipo de su hijo, que está en el banquillo, portero suplente. Especialista en público del Santiago Bernabéu, Tomar Roncero, ¿cuánto le ponemos al final? 41.000, 42.000. Viene la bola, 41.000 o 42.000. Es que va a estar por ahí, por si la... Di quiniendo, di quiniendo. Con minutos 12 o 13. Y ahora viene Alfredo, que estaba de viaje, Alfredo. Ojo, que viene la bola para Toni Kroos, apertura de derecha, izquierda. Y el balón es para Carvajal. De pechito a Carvajal, Carvajal que recula. Juega para Marco Asensio, también cambiado de banda. Viene Marco Asensio y vuelve otra vez al equipo titular. Aparece Asensio, la quiere poner de primera. Asensio en la inversión. Juega para Mendy, la primera de ataque que le dura al Real Madrid. Mendy para Karim Benzema, Karim dentro del área. Aparece Karim, Karim que le puede pegar. Le da Karim, pegó en Mayú. Saque de esquina para el Real Madrid. Ha empezado bonito el partido. Ahí está el saque de esquina. Juega Karim Benzema, lo hace en corto. Balón para Toni Kroos, segundo palo. Sale con todo el central. Pelota para Carvajal, Carvajal la picadita. Yo creo que Karim Benzema está fuera de juego. Puede llegar el remate de Vinicius. ¡Gol! No vale, no vale, no vale. Fuera de juego. Pero para mí clarísimo, remató Vinicius. Pero creo Iturralde que el fuera de juego es clarísimo. De Karim Benzema, que es el que da el pase. Yo creo que también de Benzema, de Vinicius no es, porque está por dentro de la pelota. No, 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 el Benzema, Benzema. Benzema tiene que ser, Benzema claro. Vamos a ver la repetición. La sensación en el directo es que era. ¡Eh! Pero que esos más raros se han visto, vamos a ver. Vamos a ver fuerte. A ver qué pasa ahí. ¡Eh! ¿Tomi, ya lo has visto o qué? No, lo he visto y ahí ando. Bueno, pero que es fuera de juego, que lo ha pitado ya. No sé ya, pero puede ser el medio palmo, ¿eh? Sí, eso era. No, claro. O sea, pero parecía claro en el campo, porque le ves tan solo... Bueno, si me parecía tan claro que casi me rompen las costillas, acelerando el gol. No, pero a lo mejor Tite ha visto gol y que harta me esa presa. Pero que Tite, que la llama ahora, a lo mejor ha visto gol. ¿Te has fijado, Juan, cómo ha cantado? ¡Uy! Ahí Tomás Roncero en el Bernabéu. No me voy a fijar. Oye, pero mira, lo ha hecho porque casi acierta, ¿eh? ¿Sabéis quién acierta siempre? El que renueva su seguro de coche en acierto.com. Porque con acierto.com comparas en tres minutos. Encuentras el seguro de coche que buscas y puedes ahorrarte hasta 500 euros. ¿Dónde? En acierto.com. Romero. Bueno, pues ahí está la bola. El esférico para Dimitriez que le pega con pierna derecha a Dimitriez que buscando la cabeza de Enteca. También aparece Isi ante el Mendy. Quiere recuperar el balón en el centro del campo Casemiro. Lo hace el brasileño Álvaro. Qué bonito es que venga un equipo como el Rayo Vallecano que viene con 20 puntos y sin presión. A tirarle la línea de presión alta al Real Madrid. A intentar jugar en el Bernabéu con el Madrid de tú a tú. Sí, bueno, ha habido algún partido esta temporada fuera de casa. Donde el Rayo a lo mejor ha sido algo más especulativo. Pero lo normal es que vaya hacia adelante. Es un equipo que arriesga, que juega con el bloque muy juntito. Al que es muy difícil meterle balones dentro, de verdad, porque presiona muy bien los pases interiores. Y es un equipo que en cuanto roba, y lo que he dicho en la previa, ataca muy rápido, ataca muy vertical, ataca muy bien. También acumula mucha gente en zonas de remate y es un equipo muy esforzado. O sea, que al final para jugar así, claro, todo el mundo dirá, ¿por qué no todos los equipos juegan así? Porque para jugar así hay que correr mucho. Lo primero hay que estar muy ordenado. Y lo segundo hay que correr mucho. O sea, hay que ser muy sacrificado. Y ya no solo del esfuerzo físico en sí, de las carreras, de repetir los esfuerzos, sino la concentración para estar siempre bien colocado, para saltar bien a la presión de forma ordenada. Porque lo que siempre decimos, que defender hacia adelante es lo que más riesgo tiene, lo que es más fácil que sea superado. El quiebro de Vinicius, espectacular, se lo llevó por delante Bayou. Le pedían cartelina amarilla, no la concedió el árbitro Iturralde. Vamos a verla para que tengas una idea ahora. Vamos arriba, ¿no? Sí, la de Bayou sí. Para mí es amarilla. Vamos a ver, yo creo que va arriba. Vinicius la acepta, lo que está. En el campo parece amarilla, por lo menos en el campo. Bueno, mientras que la ve y juega el Real Madrid. Militao, amplía por esta banda Carvajal, sube Carvajal. Primer bote, segundo bote. No puede llegar el lateral, que vuelve con la selección de Luis Enrique. Es que la de todos, se escapa por línea de fondo, saque de portería. Idaola, acaba de llamar a Álvaro Meana. Sí, lleva todo el partido de pie, con las manos en los bolsillos, y le pide a Álvaro algo en concreto. Está hablando con él aquí en la banda, muy cerca del banquillo del Rayo. Bueno, ahí tiene la patada fuerte. Es patada la tibia. Sí, sí, patada arriba de Manuel Bayou. ¿Sabes qué pasa? Y sé que se lo han dicho alguna vez, pero es que es tan buen chaval, que él no exagera ni finge nunca, hasta cuando lo hace penalti y sigue en pie. Que él no exagera. O sea, si no le duele, no se queda revolcándose. Si él se revuelca ahí, es tarjeta seguro. Alguna vez, alguna vez, alguna vez, ¿no? Nada. No, tío, yo quiero el Barça. No, lo que dice Iturralde y Dani es que a veces se tira. Sí, sí, lo digo yo. A veces se tira. A veces todos los jóvenes que no sé de dónde han cogido. Mira, hoy lo hemos visto con el chaval este, con Abde, un chavalito. Se ha tirado muy mal. Lo primero que ha hecho se ha tirado, Asufati se ha tirado más de una vez, Vinicius se ha tirado. Los chavales jóvenes, pues son pillos y esto es muy bueno. Pues ya me caso, pues últimamente Vinicius ha cambiado para mí en eso, para mí en la ética, pero para mí en el equipo. Eso está bien. Porque él ahora, es que siempre se levanta, aunque le hayan reventado la pierna, es que le da igual. Como le es muy fuerte, pues se levanta. Bueno, está la bola de Carvajal. Juega Carvajal, lo hace atrás para Alaba. Alaba que toca para Militao. Ahí está Militao, Militao el central por la derecha para Marco Asensio. Marco Asensio ante la presión del lateral de Fran García en el 2 contra 1 con Álvaro. Toca la bola en el futbolista del Rayo Vallecano. Se va cerquita de la línea lateral. Ahí está Herraez, Carleto Ancelotti. Sí, cerquita de Camavinga, ¿no? Para reubicarlo ahí en el centro del campo, porque claro, son automáticos. Los movimientos de Kroos y de Casemiro, pero a Camavinga le cuesta. Viene el balón para Alaba. Por lo que sea, ¿no te gusta que Camavinga juegue a pierna cambiada? Yo no, a mí no. A mí no me gusta que Camavinga, de lo que le he visto siempre, en el centro, para arriba, para abajo, vos, tú, vos. Bueno, o pivote, o pivote, que más su posición. Álvaro, ¿tiene para hacer alguna traducción que juega a pierna cambiada, siendo interior? En extremo lo hemos visto mucho, pero como interior jugar a pierna cambiada, ¿tiene sentido? Bueno, al final, por ejemplo, lo hace Toni Kroos. Habitualmente. O sea, que el tema es que tiene que aprender a perfilarse mejor. Yo creo que es un futbolista que todavía se acerca demasiado al balón. O sea, tú tienes que mejorar tu ubicación y no acercarte tanto al poseedor. Y intentar perfilarte, en eso Toni Kroos es un maestro. Toni Kroos no es un jugador rápido, eso todos lo sabemos. Y qué casualidad que siempre tiene tiempo y espacio para ejecutar los pases. Pero aparte de que es rápido pensando y luego es un mago ejecutando, porque es un perfeccionista del golpeo. ¡Ojo, perdona! ¡Perdona que roba el rayo! ¡Ay, qué ha pasado! Pues le han señalado... ¿Qué ha pitado ahora? Pero le ha pitado el VAR. Esto a mí que me lo explico. O el árbitro asistente. Bueno, primero vamos a contar la jugada. Es una jugada, pelota dividida. Casemiro, yo creo que el mano se la lleva al rayo. Venía la contra, no la ve el árbitro. E intuyo Itú que se lo dice el cuarto árbitro o el linier. Por razón al cuarto árbitro. Sí, sí. Fue del cuarto, ¿no? Qué bien Marco Asensio. La pelota que la ha puesto Carvajal. Karim arriba. Se la queda atrás. Qué buena la contra del Real Madrid. La pelota para Carvajal. Habilitó a Marco Asensio. La puso atrás. Punto de penalti. El cuerpo atrás. Por tanto, la pelota arriba. Remató Karim Benzema. La primera del Real Madrid por encima del larguero de Dimitri. Atención escorial. Accidente en la Fórmula 1. Bandera roja. Falta de 11 minutos para el final de la Q1. Nolan se estrola al inicio de la recta de Metasido contra los muros. Carrera detenida. El piloto que nadie se está bien. Así que todo el mundo al boxe a esperar a que limpien la pista. Antón, decías que te lleve por delante. Que de gracia es el árbitro que no metió con el Madrid. Porque la que se hubiera montado aquí en el banquillo del Rayo es tremenda. Porque es que en el campo es grosero la falta que ha pitado. ¿Cómo la ha pitado? No digo que no lo sea. Es grosero. Ese tipo de manos se les ha ido ya, bien dicho, de la mano. Porque es una mano involuntaria. Y ya las manos en ataque solo son las que acaban en gol. Y ahora están pitando todas. Que me expliquen a mí por qué una mano involuntaria en el medio campo la pitas. Que me lo expliquen. Ha quedado feo, la verdad. O sea, que no era mano. A ver, que mano sí le pega a la mano. Mano no punible. Pero que todo ese tipo de manos, no este árbitro. Todos los árbitros en ataque están pitando todas las manos. Cuando la mano en ataque solo es la que acaba en gol. En resumen, que no es mano. No es mano punible. No es mano. Es una contra del rayo clarísima. La que acaba en gol, dices, de forma de manera inmediata. De manera inmediata, del que le dan la mano. Del que le dan la mano y acaba en gol. Lo que yo aquí no termino de entender y turrarle es que si el árbitro está más cerca del juez de línea, ¿por qué la pita del juez de línea o el cuarto árbitro? ¿Qué pinta el cuarto árbitro diciéndole al árbitro de asociar a mano? Porque se ha metido en un sitio que no tenía que meterse. Pues lo mismo que Camavinga se acerca al balón. Pues el asistente no tiene que hacer de árbitro. ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien la pelota para la Trejo, Trejo! ¡Le roba Camavinga! Y ahora dice el árbitro que pita la primera. ¡Que pita la primera! Dice el árbitro. Es que es más malo. Está González Fuertes. Es que es el pueblo que agarra el esfuerzo. No da una, no da una. Es una irresponsabilidad. Como se nota que me hagas a recuperar el catarro. Es que aquí no da una. Es que yo no me entero dos árbitros. Tú sabes que es muy malo, hombre. Desde antes, bueno, ahora yo creo que son mejores porque están mejor preparados. Pero el nivel no internacional de los árbitros en primera división es el peor de muchísimos años. Los que no tienen escarapela. Los que no tienen escarapela, el nivel es muy, muy bajo. ¡Romero! Bueno, saque de lateral. Se la quita de en medio Thibaut Courtois. El partido ha empezado frío para el Real Madrid. Va a sacar de la terapia. Este fue el de Levante, elético de Madrid. Que yo no lo conozco. Correcto. Este fue el de Levante. Es que es muy malo. Por eso os he dicho yo. Es que es como pita mano ese tío. Viene la bola de Óscar. No, él no la ha pitado. La ha pitado el cuarto árbitro. Pelota para... No, si digo la de Levante, elético de Madrid. Yo no me acuerdo los árbitros, pero... Viene Frank García. Frank García que toca. Lo hace atrás para el central. Para Catena. Catena de nuevo para Frank García. La pisadita de Frank García. Apertura de lateral a lateral. Y el balón es para Valió. La baja con el pecho. Viene a la presión Vinicius. La toca para Isi en esa pelea con Alaba. Al suelo, Isi. Recupera Alaba. De momento la gente, Meana. Se lo toma con filosofía. La gente muy tranquila, con filosofía. Y mucha gente del rayo dispersa por el Bernabéu. Mucha bufanda del rayo. Mucha camiseta con la franja. Esperando un golito del equipo de Irán. ¿Ha ido Martín Presa al presidente o no? Pues mira, me pillas. No, no, bueno. Lo miramos, hombre. Seguro. No te lo ha hecho para que la respondas ya. Ojo. Ojo, viene en la carrera. Dimitriuski que se queda en mitad de salida. La pone Vinicius. Viene para Marco Asensio. Le puede pegar Marco Asensio. Oh, qué grande. Fuera de juego. Pero qué pinta este tío. Fuera de juego de Vinicius. Ha pitado fuera de juego de Vinicius en el arranque de la jugada. Eso es. En la prolongación. Vinicius en el arranque de la jugada la pone. La prolonga para Marco Asensio. La gente se mojea porque pasa mucho tiempo. Claro. Pero mira dónde señala el fuera de juego. Y Turralde, todo para ti. En el centro, en la prolongación de Toni Kroos. Lo quiero ver yo eso, porque aquí era un jugador del rayo metido. Es cuando lo pita. No dice que es. Dice que es cuando lo pita. En la prolongación de Toni Kroos. De cabeza, eh. Pues no es. En la primera no. Está Fran enganchado, eh. Vamos a ver. Está Fran García enganchado. Está Fran. Ya, pero que pita en la prolongación de Vinicius. Vamos a ver si eso no es. Es donde lo pita. Por eso decimos que Hidon ha dicho que lo sea. Pues Soto Abel lo anula, eh. Pero espera. Espera, no. Está diciendo que paren. Vamos a ver. Está Fran enganchado. Es que está Fran García enganchado aquí abajo. Lo está mirando el VAR, eh. Puede ser gol. La gente se impacienta porque lo está mirando el gol. Hombre, por favor. Si no dan gol esto es para retirarse del cajón, eh. Vamos a verlo, que hay un VAR ahí. Afortunadamente hay un VAR que lo va a exterminar. Hombre, es que es escandaloso. El VAR dice que gol. Claro, hombre. Gol del Madrid. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Vamos ahí. Vamos ahí, claro que sí. Del Real Madrid. Vamos ahí. Bueno, que me mata. Tony Krar. Marcó Tony Krar la jugada que se la inventa Vinicius. Vinicius que la pelea. Le come la tostada al lateral derecho. Valió. La prolonga para Marco Asensio. Lo hace muy bien Marco Asensio. A pierna cambiada. Llega libre de marca. Por el carril central. El cirujano Tony Krar que con pierna derecha de primera. Qué bien lo pegó a media altura. Nada puede hacer Dimitrieski. Y adelanta al Real Madrid en el marcador. Lo revisa el VAR. Es clarísimamente legal. La bandera arriba del árbitro asistente. Repito, desde las rozas se la bajan. Y por tanto Marco Asensio que la pone atrás. El mérito de Vinicius. El remate de Tony Krar. Ojo que viene el rayo. Ojo que viene el rayo. El remate de Tony Krar. Y el primero en el marcador. Marca el Madrid. Marca Krar. Real Madrid 1. Rayo Valle. Cano 0. El primero del Madrid para el cirujano Ponce. Y lo celebramos con Plus Ultra Seguros. Quinto ofrece seguridad, cercanía y confianza. Acércate a tu oficina más cercana. Plus Ultra punto E. Seguridad que se comparte. Se comparte. Al margen de la polémica. Que vuelve, que vuelve, que vuelve, que vuelve. Viene la bola para Marco Asensio. Esquina. Viene la bola para Marco Asensio. No, aguantamos de esquina y hablamos después. Tranquilo. Es que viene Isi a quejarse. Decía que era falta clara de Vinicius en el inicio de la jugada. Se ha enfadado bastante. Con Fran García yo creo que no. Se adelanta, hombre. Por favor. Yo creo que le virla la cartera claramente. Yo creo que le ha comido... De Vivos, exacto. Justo el Rayo que juega así, anticipándose las disputas. Se duerme Fran y ya está. Esquina. Bueno, viene el saque de esquina. Va a ejecutar Toni Kroos. El autor de tanto fue muy parecido al de Karim Benzema. Istem Bocola pone el primer palo. Es el central del Rayo Vallecano el que despeja. Sale Dimitrescu. El balón es para Kamavinga. Kamavinga en apertura más de izquierda. Toni Kroos la pone de primera de nuevo para Vinicius. Vinicius ante él está. Otra vez el central del Rayo. Otra vez esto va a Catena. Viene para intentar evitar el saque de esquina. Bien. Pedían que la bola... Pedía a Vinicius que la bola se había ido entera. Yo no lo veo. Hay que verlo. Bueno, mientras lo vemos, Pecha le ha salido a Toni Kroos. Un remate muy fino. Y no demasiado sencillo, ¿no? Pero la ha cogido ya a media altura. La ha agarrado muy bien, ¿eh? Bueno, parece... Para nosotros parece sencillo. Pero no es nada sencillo ponerlo como lo ha puesto él, de verdad. Un gol, además, muy importante. En un minuto bastante bueno. Bueno, inicio del partido. Y me está gustando mucho el partido. Además, desde hace bastante tiempo no he visto a Asensio tan enchufado como hoy. Así que es una buena noticia, desde luego. Un buen arranque. Álvaro de Marco Asensio. Ha puesto dos, ¿eh? La de Gani Benzema también la puso Marco Asensio. Sí, el día de Mallorca que metió tres, ¿os acordáis? Que ganamos un 1. Oh, que ganó el Madrid 1, quiero decir. Entonces, me acuerdo que ahí Asensio estuvo encendido. Y no había vuelto a mostrar esa versión. Porque, como dice Peña, se le ve enchufado con ganas y con hambre. Es que otro día Asensio le ve cumpliendo. Hoy se nota que tiene ganas de reivindicarse. Está bien eso. Hombre, es que falta hace, evidentemente, que lo haga. 18 de la primera parte. Ponce gana el Real Madrid 1-0 al rayo. Gol de Toni Gross. Os estoy viendo tensos. Os estoy viendo tensos. Gol del tema del árbitro. Y yo creo que necesitáis relajar. Relajar. Y aquí ya sabéis que nos relajamos con la pipa de la paz. Con el piponazo. Sí. Tiene magnesio. Tiene magnesio. Y yo creo que, no sé, que Tomás... Bueno, por ahí a alguien le vendría bien. Que te deja el cuerpo como mucho más relajado. Con una paz. Mira, vamos a ver. Son las de siempre. Son las de Grefusa. Date el gustazo con el piponazo. A ver, ahí vamos. Date el gustazo con el piponazo. El piponazo de Grefusa es. El piponazo de Grefusa es. Pip, pip, piponazo. No, miro. Bueno, pues ahí está la bola de derecha e izquierda. El esférico para Fran García. Fran García en el control. La pone por el medio. Y aparece el capitán Óscar Trejo. Qué bueno el control de Óscar Trejo. Cómo se la roba Casemiro. Cómo se la roba Casemiro. Quiere montarla contra el balón. Es para Camavinga. No está fino Camavinga. Erraez. No está. Y este no era un pase de perfil de izquierda a derecha. Porque un contragolpe. Es que no está fino. Efectivamente. No tiene su noche. Vamos a ver si la endereza. Lo que sí que está claro es que el Madrid está más juntito. Más arropado. Y se le ve más fino. Viene el balón. Carvajal corrige. Qué error de Carvajal. Le quería comer la espalda a Álvaro. Carvajal se la quiso dar de cabeza. Tibú curtó al final. Arriesgó demasiado. La bola se escapa por línea de fondo. Será por tanto. Saque de esquina para el Rayo Vallecano. Ahí tiene curro, ¿no? Mister Álvaro. Tiene curro Dani, ¿no? Con Álvaro García que es un jugador muy incisivo y muy insistente. Sí. Y fíjate que en la jugada del primer minuto prácticamente sucede que pierde la referencia porque en Teca se suele tener mucha movilidad. Y ahí no tienes que estar tan cerrado, ¿no? Yo siempre pienso que las coberturas tienen que estar en relación a seis jugadores. Espera Álvaro. Qué buenísima la contra que saca Tibú curtó a por la derecha. Se equivocó Karim. Se equivocó Karim. Era para Asensio. Era para Asensio. Ahora hay cinco del Madrid que no bajan, ¿eh? Espera que era la contra. Ahora me lo cuentas. Álvaro puede venir del Rayo. Habíamos cortado a Álvaro Benito. Con esa contra del Real Madrid. Decía que si no tienes referencia de delantero entre el central y Dani Carvajal, entre el militar y Dani Carvajal, pues que no tienes que estar tan cerrado, ¿no? Tienes que estar mucho más pendiente de ese desplazamiento en largo cambio de orientación hacia Álvaro que se va a quedar muy abierto en el lado sin balón. Pero bueno, siempre a mí me gusta que haya ese tipo de amenaza, que el del lado contrario siempre esté muy abierto. Eso el Rayo lo hace muy bien con desplazamientos en diagonal. Ahí está en Teca. No se puede dar la vuelta. El rechace favorece al Rayo Vallecano. Tresco, tresco la filta por dentro. Quería Álvaro tocar de tacón. El esférico rechazado para Frank. El remate de Enteca. Courtois. Aquí viene el escorzo desde el punto de penalti. No era nada fácil rematar esa pelota de cabeza. Sin problemas para Tibú Courtois. Siguen sin parar. Al borde de la zona técnica. Andoni Idaola y Carleto Ancelotti. Hay un gesto de Ancelotti muy típico suyo, porque han subido esa contra. Se ha equivocado Benzema, pero había del Madrid, como decía Romero, cuatro y no bajaban. Y ha hecho un gesto Carlos con su mano derecha diciendo, venga, ala, a Vinicius y Asensio bajar. Que hay que ayudar. ¡Uy, qué error! ¡Uy, qué error de Mendy! La pelota que viene para Álvaro García. El esférico por dentro. Le puede pegar Tresco. ¡Le pega a Tresco! Courtois. La que ha liado Mendy. La que ha liado Mendy con un pase Pella. No sé si lo has visto. Cruzado de izquierda a derecha por el centro. Una asistencia a Jor del Rayo, Pella. Buena, buena asistencia. Se le ha puesto a huevo. La verdad. Bueno, de todos modos es difícil sacar la pelota cuando Rayo está ahí arriba presionando. No es fácil. Sobre todo los jugadores como Mendy, que es un buen jugador, pero tampoco anda tan fino para poder salir de una acción individual. Hace mucho esto que ya también Mendy, ¿eh? Cruza el balón muchas veces así en perpendicular a dónde vamos, donde no debes hacerlo, ¿no? Poner un pase cruzando el campo. De hecho, recuerdo un día que le puso un centro a un jugador de Valladolid. No recuerdo mal. Me acuerdo. Vale, vale, vale. No es la primera vez que cruza el campo en situación de presión alta. Es que eso en el libreto viene, Que está completamente prohibido El libreto de Carleto Primera clase, primera clase de un defensor Es como en baloncesto Cruzar de lado a lado la pelota, vamos No se puede hacer Bueno, que bien lo hizo Lava, puso para Mendy, Mendy en el centro Atrapó Dimitrieski, que le está pidiendo a los centrales Del Rayo Vallecano un poquito de calma Y fíjate, la conversación Romero de Trejo Ahora con el árbitro, le estaba pidiendo Tarjeta para Casemiro, no por la falta Sino yo creo que por la reiteración de Casemiro Y se lo estaba diciendo Trejo ahora a González Fuertes Partido de momento es facilito O sea, quiero decir, que no se le complique mucho a González Fuertes Porque no está para esto Ay, 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 que golpe en la nariz Ojo, pero yo creo que ha sido con el hombro Ojo, vamos a levantarlo primero Frank García Frank García yo creo que sin querer con el hombro Pero le pega dolorosamente en la cara A Carvajal, que se está quejando De un golpe en la nariz Sí señor, un golpe fuerte de la nariz de Frank García Yo creo que evidentemente Con el hombro quizá, yo creo que ha sido involuntario Este típico golpe de refilón pero que te mata Ah, con el codo, le da sin querer con el codo Frank Romero que está fuerte, lateral Que ha arrancado la temporada como un auténtico tiro 22 años, el Rayo pagó 2 kilos por él en verano Tiene contrato hasta 2025 Pero que ha comenzado la temporada Romero muy bien Es que este equipo tiene mucho mérito Y es un equipo trabajado Y es un equipo que físicamente anda muy bien Muy buen entrador Claro, entonces Claro, es que tiene mucho mérito este equipo Tiene 20 puntos, es la mitad de la permanencia prácticamente Mira, Frank, que es canterano Fue canterano de muchos años del Madrid Tenía una proyección extraordinaria Lo que pasa que tuvo problemas Muchos problemas con el hombro O sea, de hecho Pues si no ha sufrido 4 o 5 operaciones De manera consecutiva del hombro Cada vez que se caía Volvía a recaer Y eso frenó un poco su evolución Porque apuntaba altísimo, de verdad Un lateral muy, muy importante Y me alegro mucho de que esté despuntando por fin Todas sus cualidades Pero el hombro que se le salía O que tenía... Sí, sí, se le salía el hombro Se le salía el hombro Pero un montón de veces Tuvo como dos años Que jugaba... Pero es que eso te complica Te complica por favor Sí, totalmente Jugaba dos partidos Y cada vez que caía mal Se le volvía a salir Le tenían que volver a operar O sea, el chico lo pasó fatal Y ya te digo Frenó un poco su evolución Que iba como un cañón Era un jugador que apuntaba altísimo Bueno, apuntaba a lo que está haciendo ahora En primera división Donde la está rompiendo Bueno, pues todo esto pasa Llegando al 25 de la primera parte Te lo cuenta en directo El carrusel deportivo de la cadena Ser Desde el primer cuarto de hora Gana el Real Madrid Con ese tanto fabricado por Vinicius Marco Asensio Rematado por Toni Kroos Real Madrid 1 Rayo Vallecano 0 El esférico es para Isi Le robó la cartera a Casemiro Que arranca Meana Los aplausos del público del Bernabéu Sí, y también ovación antes para Militao En una acción que empezó a recorrer metros Y ahora por el rayo le hicieron falta Y ovación para Militao Militao es el nuevo PP para el Bernabéu Muy bien Marco Asensio en el arranque Muy bien Marco Asensio Deja la banda Se ve por el centro Karim Benzema le tira el desmarque por dentro Toni Kroos Aparece Toni Kroos de tacón Le cuesta arrancar a Toni Kroos Le cuesta... Y escucha que ahí te puedes lesionar ¿Sabes? Eso está con otros ahí Hay que tener cuidado con eso Correcto Carvajal en Kiev Carvajal en Kiev Bueno, de Melengetafe Sí, 2017 De lo que sea Ahí sí, pasa que esa fue la más grave La más gorda, ¿no? Cinco meses y medio Bueno, ahí está la bola al espacio Para Fran García En la pelea con Militao Esplendoloso Físicamente Militao La pone para Tibú Gurtua Se puede complicar en la salida de la pelota El Real Madrid Militao Se la quita de en medio Sin pamplinas Con pierna derecha Saque de lateral Para el Rayo Vallecano Que va palmando en el marcador Pero que no le pierde la cara al partido Y mientras duro En el 25 de la primera parte No hay goles en Fuenlabrada Y un partido Como no, muy trabado Sí, muy trabado Con el Fuenlab un poquito mejor Más ligerito arriba Evidentemente con Iván Salvador Y con Zazuli Haciendo daño en la defensa Del Eibar Impreciso en este inicio de partido Estamos en el 25 Lo ha tenido Pedro León Rechazó Joel No hay goles 0 a 0 en este Fuenlabrada Eibar Atentos que vamos a Santander ¿Lo entendés claro? Venga, vamos Porque tú Porque te Porque tú Porque te Pon mucha atención a Santander Porque tú No te rindes Porque te Hace disfrutar Porque tú Mejoras Porque te He escapado Oh yeah Venga Porque tú Porque te Vamos todos Porque tú Porque tú Portidos primeros Santander Oh yeah Vaya tropa Romero Ahora se está engrasado eso Bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora ya se nota En la ojería suiza Bien roncelo Ahora ya el guión está empapado Está Ya eso ya está Está con la mano Ha rodado solo Ha rodado solo Ha rodado solo Ha rodado solo Canta un penalti o algo Romero Bien en la ola Por cierto Salió Tibu Courtois Yo creo que sin ningún problema Pegó con el puño En la pelota Pero luego se llevó por delante Al futbolista El Rayo Vallecano Y Turralde que tímidamente Pedía penalti Yo creo que Courtois Saca la pelota sin problema Todavía nada 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 Es que estoy todavía En shock Que estás conmocionado Como emocionado Conmocionado desde ayer En San Mamés está Bueno José Está la bola para la Está bajando un poquito El pistón del partido El esférico para Camavinga Camavinga que juega Lo hace para Militao Militao Y una apertura En banda derecha Por aquí está Dani Carvajal Dani Carvajal Que la pone para Marco Asensio Repito está bien Marco Asensio La picha La picha ¿Pero qué dices? El karma El karma El karma Ahora sí que estás engrasado Ahora sí que vas bien Y ahora que estás engrasado Es que le sale el Cádiz por los poros De verdad como gustan las bromas de Pepo Bueno vaya ¿Qué dices? Deja la alcohol ya hombre La colina Estamos buenas Estamos buenas Bueno pues si no había quedado claro No era la pichita Sino la pinchadita Eso es eso Que acabó en nada Por cierto Gracias por ayudar todos Venga Venga Tú porque te No te preocupes No me preocupo La vida sonora La pichita Eso tiene que ser Cartulina amarilla Para Toni Kroos El agarrón por detrás A Trejo se la va a sacar Pero también la pide el jugador Y parece que es porque la pide No digo que no se la pide No 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 Te digo una cosa Es que el árbitro se queda mirando Y cuando ve que la pide Cuando se saca la trampa ¿A que sí? La acción ha sido tal cual Es que es increíble Toni Kroos Que por cierto físicamente no está bien Agarra por detrás a Oscar Trejo El árbitro pita la falta Trejo se incorpora Le dice al árbitro Esto es amarilla ¿No? Y el árbitro dice sí Amarilla Kroos Así ha sido y Turralde Tal cual Tal cual No había hecho ninguna demanda de sacarla Me la tenía que haber puesto mucho antes Vale pues entonces Que le diga a Trejo todo el rato Que sea amarilla Y así hoy amonesta a Die del Madrid Joder ¿Cómo estás hoy tu rol? No si Trejo es el que le dice al árbitro Y el árbitro le hace caso Pues que le diga Pero que nosotros aquí somos notarios de la realidad De contar lo que pasa Bien ¿Por qué no le ha dicho Trejo al árbitro Que era penalti de Courtois? Y de Pita también Porque no era penalti Pero esto sí era penalti Ya pero si se lo dice Estás perfecto La falta por rayo Bien El partido del Atleti fue ayer Y tú por si acaso Eso es Ahí está Trejo La pone al segundo Tres años Militao Mete la cabeza Saque de lateral para el rayo A Carleto Herraez No le gusta No le gusta Porque sabe que el rayo Cuando llega hace daño Que a veces Bueno a veces no Que el Madrid concede Sigue concediendo Aunque va por delante del marcador Es que no tiene paso igual El Madrid empieza siempre con un tiro Mete el gol Y en lugar de oler la sangre Irá por el segundo Como que se adormece Diciendo que bonita es la vida Y yo creo que claro Con un equipo bueno detrás Tenga que tener mucho cuidado Bueno recupera el Real Madrid Que quiere hacer de esta suerte Lo mejor del partido en la contra Balón para Lava Alaba que la saca para Militao Militao levanta la cabeza Tiene metros por delante Militao en apertura En banda derecha para Carvajal Ya recuperado Todavía en el kilómetro cero Por tanto en el campo de defensa Del Real Madrid Juega Casemiro Casemiro Incluso la gente Meana se ha enfriado un poquito Sí Está la gente muy tranquila Un poco frío el ambiente Es verdad que el partido No mete a la gente en el encuentro Pero eso Poco ambiente por ahora en el Bernabéu Es que me hacía la juega Uy que bien Vinicius Cambiado de banda Vinicius Mete la punterita Vinicius El que recupera el esférico Es Álvaro García Ahí en la pelea Carvajal Toca Carvajal Y es que Saque de lateral Para el Rayo Vallecano Y es que me decía Roncero Clasificación de As en la mano Se lo tengo aquí Que si el Real Madrid Al margen de lo que pasa por arriba Que evidentemente dormiría como líder A expensas del partido de la Real Hoy gana Le mete 10 al Barça 10 En la jornada 12 Si esto le dicen antes Empezar la liga Yo creo que Igual es el Aleti Me atrevo a decir que es histórico Claro, claro En la jornada 12 10 puntos al Madrid Yo es que no Yo no lo recuerdo Ahora ha pasado Y que luego no es que le saque 10 puntos A un Madrid exceso Dices es que ha ganado los 11 No, no Es que el Madrid ha perdido Ha empatado Y aún así Y aún así le saca 10 No, no Es que claro Es que es un Barça que ha cedido Bueno, es que el otro día empató con Alavés Hoy ha empatado el 0 Hay gol, eh Perdón, perdón Ha marcado Neymar Gol del Paris Saint-Germain La asistencia de Mbappé La pincha Neymar La pincha Se la prepara y marca un golazo El futbolista brasileño Girondens 0 Paris Saint-Germain 1 Por cierto, capítulo 535 Del problema que tiene Francia Con los ultras Muchas bengalas Se ha provocado un humo tremendo En el campo del Girondens Parece que está más tranquilo Pero 0-1 gana el PSG Qué ilusión Qué ilusión Cómo todos estáis disfrutando De ese Rioja de antaño Antaño ya sabéis que es para disfrutar este partido Sí señor Has de disfrutar siempre con Antaño de Rioja Porque es un vino único Con calidad Con tradición No hay vinos como Antaño No hay Es un viñedo prestigioso El más prestigioso del mundo El que surge ahí en la bodega de La Bastida Es un lugar de gran tradición vinícola Y hablando de esto Tomás, ¿qué estás tomando ahora mismo? Pues mira, un Antaño todavía celebrando el golazo de Kroos Y la jugada más bonita de Asesio y de Vinicius Claro que sí Respeto máximo la tradición del vino Desde 1890 La familia García Carrión Convierte este vino En el número uno Viene la bola para Mendy No sé si habéis visto lo que ha intentado Mendy Mendy que es un seguro de vida atrás Arriba tiene serios problemas técnicos Pero bueno, su trabajo lo hace muy bien Ha intentado hacer ahí Un regate al futbolista Al lateral derecho Y se ha dejado el rayo Y se ha dejado el rayo en la pelota atrás Sí, sí, sí Ha sido terrible, la verdad No, ha sentido sus cosas Sincero, sincero el rayo Sí, señor No, pero defiende bien Que es lo que se le pide a un defensa Como decían Mendy Hay que defender bien los defensas Que a mí me ha ganado Para el partido el árbitro ¿Qué ha pasado? Ah, que se le ha roto el brazalete yo creo, ¿no? El brazalete Ah, el ese que tiene ya, ya La petaca La petaca de la comunicación Pues nada A ver qué pasa ahí Sí, sí, ahí está Meana Está haciendo gestos a los futbolistas Del rayo y del Real Madrid De que se le ha quedado sin pila O que se le ha roto o algo, ¿no? Tiene que parar el partido Muchas veces si se les queda sin pila Igual está mejor Que funcione No, no, pero era pila Era que se le había caído Porque el balón al suelo y fuera Por cierto, de repente ahora Se ha hecho un paradón Dimitri Que no el gol de Kroos La llegué a tocar Sí, la toca así Me parecía imposible en esa distancia Tocarla si quiere la toca Para que le doblan la mano, claro Por fin se reanuda Esco La Fórmula 1 en México Vuelve después del accidente 10-50 para el final de la Q1 En este gran premio de México Tira, melejo Romero Oye, ya, 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 ya Me ha parecido dentro de un tío Dentro de un tío serio Y siempre con argumentos como Bruno En la manera de narrar el gol Me ha parecido un poquito Sí, sí, te la he clavado Vale, vale, perfecto No, pero no pasa nada Que me lo merezco No pasa nada como Miche Ahí está La bola en saque lateral A ver si me puedo meter yo Con todo el mundo Y no se va a poder meter nadie conmigo Tú tiras, hombre Frank García El partido se ha caído un poco, ¿eh? Peña, se ha caído el partido, ¿no? Tú andas por ahí, ¿no? Bastante, bastante Ando, ando por aquí, sí, sí Como el Ferrari de Sainz El Ferrari de Sainz Se para el Ferrari de Sainz Se para el Ferrari de Sainz A 10 minutos del final Me vais a dar el partido En la Q1 No, no, tranquilo Si esto se acaba rápido Sainz fuera aparentemente de la clasificación Tomás, que te veo muy interesado Sí, estaba muy interesado Gran madridista, padre-hijo Sí, sí, sí No, perdona Los conozco a los dos bien Les tengo mucho cariño Y me voy a hacer con ellos Y son para mí Los Sainz son los más madridistas De los de verdad Bueno, el padre fue en una candidatura Para ser ¿Qué era? Con Villarbir Que ahora le dije yo Y se lo dije con el corazón Digo, si hubiera sido La cabeza de cartel, ganas Pero mañana saldrá Ojo Carvajal Qué buena bola de Carvajal Corrida para Karim Benzema La pone Karim ¡Arriba! Qué pelota le puso Carvajal Fantástica Adelantada con la rosquita perfecta Para que Dimitrios Que durara en la salida Para que no pudiera llegar El portal a Macedonia Del Rayo Vallecano Era difícil para Karim Que yo creo que duda Entre rematar de primeras O querérsela poner a Marco Asensio Al final se queda en una mezcla Y la bola se va Nevadita Tocadita Llovidita Por encima del larguero de Dimitrios Y qué pilota metió Carvajal Era una buena bola, ¿no? Entre el portero y el central Álvaro Sí, la jaja Yo creo que intenta ponérsela a Marco Asensio Porque la mirada le delata, ¿no? Yo por eso me fijo mucho En la decisión cuál era Donde mira, está mirando hacia Asensio Intenta algo dificilísimo O sea, domar ese balón Para ponérselo en el segundo palo a Marco Hombre, Karim es capaz De hacer este tipo de genialidades Pero ha intentado el más difícil El más difícil todavía Romero Espera, espera Que estaba compartiendo una cosa privada Ah, vale, vale Viene el balón con Mendy Cuéntala, cuéntala Muy bonita, por cierto Muy bonita Si eres lo digo yo Es un niño que ha jugado En su primer partido Para comérselo A las nueve de la mañana A las nueve de la mañana ¿Fútbol ya? Fútbol siete Bueno, se llama Debutantes y el fútbol siete Está bien, el fútbol siete porque juegan cinco No te quedan sábados nueve de la mañana A las nueve de la mañana en el José Caballero El fútbol se chupa mucho frío Mola, mola Mucho frío Parecido Carvajal Está bien Se parece a Carvajal Sí, señor Él estaba muy contento El viernes estaba eufórico Cuando le ha convocado Luis Enrique Y él hoy se le ve a otro nivel Sin miedo, ¿no? Saque de esquina Eso es Claro, claro Y el ojo le hace miedo Porque ha tenido muchas músculas Y normal Ojo que la va a poner Marco Asensio Que también está haciendo una buena primera parte Ahí está el balear La pone Marco Asensio Tocadita Quería llegar al remate Militao La sacó Catena El central El balón que cae para Mendy Mendy en apertura Manda izquierda El esférico para Toni Kroos Toni Kroos que la pone Oye, dónde la pone Otra vez Militao Que la pone de pecho Militao la baja La pone Militao ¡Uy! De Dimitriezky Que para dónde Dimitriezky Creo que fue en propia meta El central del Rayo Vallecano Metió la pierna Le salió un remate a la escuadra Voló A mano cambiada Dimitriezky Para evitar el segundo del Real Madrid Intuitivo, rápido Mano arriba Mano cambiada Llega en el 2-0 De esquina para el Madrid También Marco Asensio también Fue el del Rayo, ¿no? Sí, era propia meta Sí, sí, sí Ahí está Marco Asensio Se le vuelve a quedar corto El saque de esquina La pone Carvajal Se la quita de en medio Iraola ahora deja el segundo Porque ve que el Rayo Meana empieza a sufrir Sí, se van cambiando los dos El segundo y Andoni Iraola Se pone de pie ahora otra vez El primer míster del Rayo Para intentar que el equipo Se recomponga Que está en un mal momento Del encuentro Ojo que viene otra vez Mendy La pelota por banda izquierda Caringa Estamos Que pase Que pase Gol De Carim Benzema Para el Real Madrid Gol, 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 gol Que después del pase Pilla desguarnecida Le come la espalda Al central a Catena En posición reglamentaria No llega al central Tampoco Dimitriez Que en la frontal de la chica Y en el segundo palo Repito El más listo de la clase El capitán del Real Madrid El de los mil en la Champions Con pierna derecha y a bote pronto Anota el segundo del Real Madrid Lo fabricó Alaba Se la come Catena A la espalda de Carim Benzema Remata fantástico De interior de derecha El minino reconvertido a killer El VAR Que da validez al segundo del Real Madrid En el 39 de la primera Real Madrid 2 El segundo lo anota Carim Rayo Vallecano 0 El segundo es de Carim Benzema Ponce Y llega con Plus Ultra Seguros Que manera de atacar Para evitar que a ti también te ataquen En tu empresa o negocio Mejor un seguro de ciber riesgo Y con los profesionales de Plus Ultra Seguros Plusultra.es Seguridad Que se comparte Ve ya es un caramelito de David Alaba Es obvio Y lo remata muy bien Benzema Pero mi sensación es que Catena No es que la deje pasar Pero igual entiende que Dimitrescu iba a llegar o algo Es una cosa un poco rara Creo que dudaron entre el portero Y los otros dudaron un poquito Quien va Y al final lo pilla Benzema Pero además este centro de Alaba Es impresionante Ojo Ojo la contra del Real Madrid Se vuelve a equivocar el Rayo Vallecano Se la vuelve a poner de un córrer para Thibaut Courtois Viene Vinicius Vinicius que tiene ganas de gol Le pega a Vini Dimitrescu y Karim De arriba Le pegó Vini Dimitrescu en el rechace Karim Benzema En plancha Quiso invocar de cabeza Remató fallido Por encima del larguero Tuvo el tercero el Real Madrid Muy clara Tommy esta Yo creo que el Madrid está ahora mismo En modo festival O sea cuando O sea que pasa Le ocurrió al Mallorca Cuando al Madrid le dejas espacios Pasó con el Celta Te mata la contra Ya sé que Le gusta correr Tommy Es que no es la contra Es simplemente que es otro fútbol Que es aprovechar los espacios Cuando tú no estás Cuando te han volcado un equipo cerrado Yo prefiero que haya gente como el Rayo Que quiera jugar al fútbol De tú a tú Aunque eso le cueste un peaje A equipos que se cierran Como muy respetable El día de los Asuna Pero es que estaban encerrados los 11 Casi no se puede jugar Con comodidad Y todo es da gusto El Madrid así Con espacios te mata Es que te mata Tiene jugadores muy buenos a la contra Y luego Álvaro En un equipo del nivel de primera edición No puede ser Que en dos saques de esquina Vengan cerraditos Los coja Tibu Courtois Y permita dos contras Como las que ha permitido el Rayo Sí No son jugadas fáciles de defender Luego cuando haya Hay algún rechace Pues ya te puedes equilibrar un poco más Pero si el portero la coge directa Es una jugada difícil de defender Porque al final Tú equilibras siempre Con los que dejan descolgados Quiero decir Si se queda uno descolgado Pues dejas dos Si se quedan dos Dejas tres El problema son los Con los que salen a correr rápido En cuanto coge el balón Courtois Si hay dos jugadores Que arrancan desde la frontal Normalmente los rematadores Tardan más en activarse Para el repliegue Son jugadas difíciles Tendrás que Si tienes un portero de dos metros Tendrás que Decirle a tu lanzador Que ese corner Tiene que ir más abierto Ah bueno claro Si seguramente Quería enviarla a otro lugar Pero No todos son backup Claro no ha sido preciso Pero el Real Madrid Yo estoy con lo que dice Javi Tiene dos caras Desde hace mucho tiempo Yo creo que Ancelotti También se ha dado cuenta Que el equipo Si espera Y es capaz de robar Y correr Es un equipo Que arriba hace muchísimo Muchísimo daño Porque al nivelazo Que están dando En ataque Benzema y Vinicius Toda la temporada Hoy Marco Asensio Con sus cabalgadas Conduciendo el balón Me está recordando Al marco prelesión Y bueno Que decir del balón de Alaba Yo por eso digo Que es un extraordinario central Con una salida de balón Espectacular Porque como ordena el equipo Entiende el juego El error de Casemiro En la salida de pelota Pegó Álvaro García Hablaba Álvaro Benito Y pero claro Luego te pierdes Cada vez que se asoma Al ataque Como en el Camp Nou Como hoy Pues te deja detalles Increíbles El centro ha sido Una maravilla Más de que Yo pienso que Que es más de catena Es un error de Dimitrieski Que yo creo que quizás Si lo intuye antes Pues puede Puede estar un poco más adelantado Pero es un balón perfecto Funciona el Ferrari De Carlos Sainz o no Pues lo vamos a ver ahora Está en posición de riesgo Para quedar eliminado En la Q1 Está decimoquinto Va a intentar la vuelta rápida Al asalto Para meterse en la Q2 Bueno pues poco a poco Es que lo Ferrari Lo Ferrari no Yo creo que no Mira un Citro es mejor Hombre un Citro Por favor no me compares Mira estaba yo pensando Ahora que hablabais De jugadores completitos Quien habrá sido El más completo De la historia del Real Madrid Decía el otro día Y Estefano no Decía Dolores Exactamente la saeta Decía Alfredo Bueno no lo sabemos La verdad es que la respuesta Igual no está tan clara Pero en cambio si Tengo claro ¿Cuál es la mejor gama De comerciales eléctricos? La de Citroen Y ahí me planto ¿Por qué trabajar así Da gusto hombre? Y da energía A cualquier negocio Con su conducción En modo Econforce Su carga rápida Capacidad de hasta 1275 kilos De carga útil Autolumiada Hasta 400 kilómetros Tira millas Ah Y hasta 6000 euros De venta cliente Toma ya Gama de comerciales Citroen 100% eléctrica Sin duda El mejor cable Que le puedes echar A tu negocio Vinicius es solitario Pero no le sale Romero Bueno lo intentaba Al final el rebote No favoreció a Vinicius Saque de fondo Para el Rayo Vallecano Que ha ejecutado ya Es falta de Toni Kroos Se lleva por delante Ahí a Oscar La falta clara Se duele El jugador del Rayo Me han atendido En el terreno de juego Poco a poco Se va a levantar El futbolista del Rayo A su lado Y ahora le dice Yo creo que esta Para Amarilla No era ¿Y tú? Pero se la pide Y la otra Estamos viendo Constantemente repeticiones Ya vemos a uno En el suelo Sí, nada No lo hemos visto Y se han arreglado El Ferrari Quinto tiempo de Sin Que se mete en Cudos Menos mal Menos mal Menos mal Bien, bien Ahora sí que le has dado La noche a Roncero Ahora ya se puede ir tranquilo Ya no sé qué va a verlo Hablando de socios de honor El Madrid ha hecho Socios de honor A Alejandro Sanz Sí, sí Correcto Hace dos días Su papá era Tomi Muy, muy, muy del Madrid Y hizo una confesión Alejandro muy personal Dice que con la pérdida De su padre Es como si le hubiera pasado El madridismo Y bueno pues Que ha aceptado Ese socio de honor Hombre, como no aceptarlo Eso es un honor Nunca mejor hecho Brutal Y la gilipollez Que se montó En los de las redes sociales Las tenían que cerrar Te lo digo de verdad Habrá que utilizar A ver si por los tontos A ver si por los tontos Nos vamos a quedar sin redes sociales Bueno, hay muchos Muchos también Por toda la vida Que te quiero decir Bueno, es que muchos en general Fuera Tío En las redes Pero se montó por el Bueno pues Hasta donde yo sé Alejandro San nació en Madrid Y sé seguro Porque era vecino de barrio Y vio Gran parte de su Correcto En Moratalá Donde su familia Tenía un Un negocio familiar Un bar Y él estaba ahí Con su hermano O sea Es un chico de barrio Vamos digamos Y disfrutando Con la triunfa de Madrid Un minuto Bueno Amante de Madrid Y de la tierra de sus padres Le pusieron una placa ¿Sabéis el puente? El puente que cruza la M30 Que divide Moratalá Y la estrella Correcto ¿Sabéis cuánto duró Limpia la placa? Diez minutos Dos horas Es que la gente está Imagínate con lo que pasa en el guando Viene la bola en banda derecha Ahí está la pelota para ahí Sí, sí que la quiere poner No está siendo la primera parte Del jugador del Rayo Vallecano El que tapa el Vinicius Espectacular Tapando Por cierto No hemos contado El tiempo de prolongación Un minuto Nos vamos Uy que la pasa a Casemiro Al suelo Casemiro Falta del Rayo Se ha llevado una tarascada Creo que se lo golpe Va con la amarilla El árbitro Va con la amarilla Vamos a ver Ahí va la amarilla Y Oscar le dice Oye No se la ha sacado No se la ha sacado Tony Kroos No pero la ha tenido que pisar Justo después Después de tocar al balón Le pisa seguro Empeine derecho Llega tarde Sí, sí, sí Valió amarilla Sin verlo No lo habías visto La repetición No, no, no he visto La repetición Eres de largo el mejor Aunque eres Ahora lo vemos Eres como eres Pero eres el mejor Lo digo yo Le ha pisado Qué pisotón Por favor Amarilla clarísima Clarísima, clarísima Y encima le protesta Luego al árbitro Él venía caliente Porque Tony Kroos Le hizo una falta Que no tiene nada que ver Pues se ha salvado De no cogerle más arriba Sí, bueno Si lo coge más arriba Es roja Amarilla clara Bueno pues esto Está a punto de terminar El Real Madrid Que prácticamente Ha sentenciado En la primera parte Bueno no Que luego puede pasar Lo de Balaidos Hasta ahora Tommy Ya no te escucho El Real Madrid Termina la primera parte El primero que gana La bocana de vestuario Marco Asensio Con Karim Benzema Buena imagen Del Rayo Vallecano Pero es un martillo Pilón el Real Madrid Joder Es un martillo Pilón el Real Madrid Anotó el primero Tony Kroos Anotó el segundo Karim Benzema Real Madrid Dos Rayo Vallecano Cero Meana Erraez Erraez Meana Mira hay una conversación Ahí entre Militao Y Tibu Courtois De alguna jugada De los últimos minutos Rápidamente Marco Asensio Que ha sido Coincido con Romero De los mejores del Real Madrid Ha ganado ya El turno de vestuario Junto con Karim Benzema Y el último en hacerlo Del equipo blanco Va a ser Vinicius Junior Que protestaba algo Al equipo arbitral También se marchaban hablando El central del Rayo Catena con su portero Dimitrieski Rostro serio En la plantilla del Rayo Que después de un buen inicio Se han venido abajo 2-0 al descanso Madrid Diría ya que una primera parte Cómoda para el Madrid ¿No? Bastante cómoda Y bien hecha Por parte del Madrid De verdad Pues en primeros diez minutos A lo mejor Rayo ha salido un poquito Ahí presionando arriba Pero luego el Madrid Poco a poco Pues ha entrado en su ritmo Con una buena intensidad Y un buen partido De verdad Pues me ha gustado mucho La primera parte del Real Madrid Brotes Verdes Álvaro La figura de Marco Asensio Sobre todo Y Dani Carvajal Que se le ha visto más Más suelto ¿No? Sí, bueno De hecho Para mí ya sabéis que Dani Me parece un jugador importantísimo Que repercute en el En el juego colectivo De una manera importante No solo en lo defensivo Siendo un jugador Pues ya sabemos Muy agresivo Muy competitivo Sino que ataca muy bien Y tiene una comprensión De los espacios Con la pareja de baile Que le toque En el extremo derecho Siempre fantástica Una gran noticia Pero sobre todo El ritmo del Real Madrid Pero para defender también Hoy ha sido un equipo Menos pasivo Que en las últimas fechas Y ha defendido Bastante bien Hacia adelante Ha conseguido robar Y correr Muy bien Courtois Lanzando esos contraataques Muy bien Asensio En las conducciones Fijando y liberando Y bueno Y luego pues Las acciones técnicas De jugadores como Cross David Zalaba Pues que marcan claramente La diferencia Pero gran primera parte Del Real Madrid ¿Estará contento Ramiro Espes o qué? Hombre claro que estoy Claro que estoy encantado Además estoy viendo el partido Desde un sitio privilegiado ¿El Marcilacos? No, no, no Hay de Bernabéu Hay de Bernabéu Uno de esos palcos Con canapés No, no Mejor aún Voy a ver el partido Subido a la cámara Esa que recorre el campo Como una tirolina Ahí está Ahí estoy Pero está un poco Colgandera ¿No esa cámara? Cuidado contigo A ver Me han pasado las instrucciones Y me dice así Bueno señor Ramiro Su peso excede En 70 kilos Pero como es una prueba piloto No pasa nada Si se cae Es un partido De los señalados En el calendario Como poco importante Si ve que la caída Es inevitable Haga obtuvo El último servicio A la causa madridista Y caiga encima del árbitro O de un contrario Que no esté amenazando En el área Bendito sea Y a la Madrid Bueno pues aquí está Padre Honor Ahora en la segunda parte Te vas a colgar ahí Sí Me voy a destensar Porque el arnés Te tira de las ingles Y eso Es muy incómodo Y eso un poquito incómodo Eso lo tiene que mejorar Vale Padre Adiós Se ha quedado fuera Fernando Alonso Se ha quedado fuera Fernando Alonso ¿Qué dices? Sexto en la Q1 Se ha quedado al borde Pero fuera finalmente Su compañero Esteban No consigue accedido A la Q2 Bueno un mal día Lo tiene cualquier Hasta tú tenías algún mal día Yo mucho Por desgracia mucho Dice lo del astrosol Porque recordemos Las declaraciones de Toto Wolf Que es el CEO de Mercedes Que la Fórmula 1 Es un sistema solar Sí Dijo sobre Fernando Alonso Hay que saber Que eres parte del sistema solar No el sol Bueno El palazo que le pegó Pues eso Hay que saber O sea Fernando Alonso Tiene que saber Que es parte del sistema solar Hablando de la Fórmula 1 Pero no es el sol Pero es un planeta importante No Hacía una comparación Con una comparación Con Hamilton Diciendo que ¿Por qué ha ganado Tantos campeonatos Hamilton? Porque igual se ha sabido Comportar mejor en equipo Sí vamos Que Toto Wolf No traga a Alonso Y Alonso no traga a Toto Wolf La verdad que Fernando No ha mejorado los equipos Ya los monoplas Fernando Alonso El caso que decimos Esto tiempo para Fernando Alonso En la Q2 Ahora mismo está Por ejemplo Carlos Sein Que ha pasado con él Noveno tiempo El mejor tiempo de momento Para Valtteri Bottas Eso se puede discutir Ponce Pero lo único Que no se puede discutir Es que la Fórmula 1 O la moto Se ven en Dazón Ya te lo digo yo Mira mañana Pedro Acosta Y Raúl Fernández Dos pilotos españoles Que pueden convertirse En campeones del mundo En esa penúltima prueba De la temporada En Al Algarve Bueno ¿Dónde la vas a ver A partir de las 12? En Dazón Claro ¿Y qué más te va a pasar Mañana en Dazón? Pues que puedes disfrutar Del lado más personal Del piloto murciano Pedro Acosta En su documental Nadie te enseña a ganar Ah Y si te pone un poquito Más la adrenalina Pues eso La carrera de Fórmula 1 Mañana en México Rivalidad entre Hamilton Y Verstappen La más apretadita Que nunca Y faltan 6 carreras Vamos a por Dazón Si ya te lo digo yo Dame, dame, dame Dazón Amor mío Yo como me gusta Serlo en Dazón Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Cadena Ser Seguimos celebrando El aniversario de Hipercor Y el supermercado El Corte Inglés Y ahora lo hacemos Con un 20% de regalo En frutería, pescadería Y carnicería Un 20% Para utilizar En una próxima compra En estos mismos departamentos Aprovechalo solo Hasta el domingo En el aniversario de Hipercor Y el supermercado El Corte Inglés En tienda, web o app En BP nos gusta ser parte Del viaje de tu vida Acompañándote y ofreciéndote Justo eso que necesitas Cada vez que haces un alto En el camino Por eso Con el programa Mi BP Puedes ahorrar En cada repostaje Y disfrutar De muchas más ventajas Cada vez que utilizas Tu tarjeta Mi BP Vive el viaje de tu vida Con BP Consulta las condiciones Venga, grabamos Transmítela ser Los domingos De 12 a 1 Intenta poner la voz Un poco más bonita Vale Transmítela ser Los domingos No, no Más bonita la voz aún Vale, voy Transmítela ser Ahora Los domingos De 12 a 1 Ahora sí Transmítela ser Los domingos Después del del pino Con el Ortega Carrusel de Con Dani Garrido Cadena ser 7 minutos para las 10 de la noche Tenemos que dar una mala noticia Que a los Raúl Martínez Bueno, pues Noticia negra Ya has contado Que le había dado un infarto A una persona De avanzada edad En el José Zorrilla Y desafortunadamente Ha fallecido Carlos Sí Buenas noches de nuevo Carrusel Efectivamente lo ha confirmado El Twitter del Real Valladolid Ha confirmado el fallecimiento Antes incluso de llegar Al hospital Sé que no es el momento Dani Simplemente Dar el pésame A la familia A su familia Por supuesto que es el momento Claro que sí Carlos Pero Realmente En este tipo de estadios Si te ocurre Algo arriba del todo Es muy difícil Lo hemos presenciado hoy En directo Lo hemos vivido Bueno, pues Con total cercanía Porque como te decía antes Pues hemos tenido que echar Incluso una mano A los seis sanitarios Que llevan la camilla Es prácticamente Imposible bajar Con esa verticalidad Y con un hombre En ese estado Y bajarle En condiciones Yo sé que Casi nunca Pasan estas cosas Evidentemente Pasan muy de vez en cuando Gracias a Dios Pero Pero conviene Que tanto el Ayuntamiento Como el Valladolid Tengan en cuenta Que para este tipo De situaciones Tiene que haber Otra salida Porque cualquier minuto En esta situación Cuenta Y no sé Los minutos Que han tardado Los pobres sanitarios Haciendo todo lo posible En bajar 15 filas de asiento Simplemente Para llegar Hasta el palco Así que bueno Para los estadios Que estén en esta situación Yo creo que Merece la pena Aunque no pase Casi nunca Merece la pena Hacer una rampa De salida O algo Para que Cualquier minuto Cuenta Para que sea El menor tiempo posible El traslado Desde su localidad Hasta la ambulancia Así que Bueno Ahí queda esto Y simplemente Por dar el pésame A la familia No sé Por supuesto Está claro Que el ayuntamiento El consistorio Y el reballo Lo van a estudiar Es obvio Porque no es el único Estadio Carlos En el que puede ocurrir Algo así Porque si te he entendido Bien Claro Tenían que descender Con la persona Afectada por el infarto Verticalmente Por las filas De aficionados Es decir No había un vomitorio Por el cual Extraer una zona Más amplia Y bajarlo A través No sé De un ascensor O de alguna forma No había O sea Si o si Para evacuar a la persona Había que bajarla Por las filas Hasta una especie De antepalco Exactamente Eso es lo que ocurre En la parte alta Las escaleras de Zorrilla Es un campo Que tiene en su verticalidad Uno de sus De sus características Por eso suena tan bien Se ve tan bien el fútbol Porque es muy vertical Y a mí Yo sinceramente Veo a las personas mayores Bajar las escaleras Y van con mucho cuidado Yo incluso cuando bajo Esa parte Pues voy con cuidado Porque es muy vertical Y han tenido Bueno pues han tardado Toda la Toda la rueda de prensa Que la estábamos dando En directo Del técnico del mirandés Todo lo que ha durado Esa rueda de prensa Es lo que han tardado En bajar A este hombre Pues doce filas O trece filas Hasta que han llegado Hasta el palco Hay muchas dificultades Muchas dificultades Y ahí se debería pensar Una simple rampa Algo para que Cuando pase una cosa De estas Pues tenga una salida Muy rápida Porque en esas circunstancias Cualquier segundo cuenta Y hoy lo hemos visto Claramente Desde aquí Nos tropezamos A la familia Un abrazo grande Carlos Gracias por la información Por dura que sea Es verdad Estoy pensando Hoy tú por ejemplo En el viejo San Mamés Que también era muy vertical La zona de arriba Habrá muchos campos Que sean así Que estén escuchando En un estadio Una persona mayor Que le da un infarto En la zona de arriba Es complicado Es una desgracia Por supuesto Hay que analizarlo Hay que hacerlo Pero que es así Que pena más grande Nos hemos quedado fríos Bueno Seguimos Carlos El Deportivo En nada La segunda parte En tres minutos Del Real Madrid 2 Ray Baigano 0 Sigue a Carrusel Deportivo En las redes sociales En Twitter Arroba Carrusel En Facebook Carrusel Deportivo De todas las cosas Que pueden hacer Las personas Que piensan diferente Escucharse y hablar Son sin duda Dos de las más constructivas El fascismo No hubiera existido Si la derecha No le hubiera abierto Las puertas No habría Hitler Sin Hindenburg No habría fascismo En España Sin la iglesia católica Y Mussolini No hubiera sido Quien fue Sin el apoyo De los monárquicos italianos Y eso Si creo que es una lección Muy interesante Para entender Donde está el peligro En la actualidad Pablo Iglesias Ex vicepresidente Del gobierno Junto a Carmen Calvo Y José Manuel García Margallo Todos los lunes En el Ágora De hora 25 Con Aymar Bretos Cadena SER La fuerza de la voz ¿Sabes cuál es el medio De comunicación Más consumido Hoy en día En todo el mundo? Lo estás escuchando ahora ¿Te imaginas Un mundo sin radio? No sabemos Que está por llegar Pero sí que Solo si tú sigues La radio se irá Cadena SER La radio El humor Está en la SER El locutor Andreu Buenafuente Se dispone A comunicar A la audiencia Un pedacito De historia Ahí está Andreu Buenafuente Buenas tardes Con su piel Tostada por el sol A ti que te han fichado El nodo Adiós Si me necesitan Venga Vuelvo al nodo Adiós En un rincón Adiós Había Un eminente locutor Que cuando este señor Tenía ganas De hacer pipí Cogía Un cenicero De estos de pie No Sacaba a su miembro Como un bebedor ¿Un gelguero en un bebedor? Miccionaba Y después volvía Unos metros Al micrófono Y sostenía Una emisión De radio Eso Sucedió Cadena SER La radio Con mejor humor El rincón de pensar Una cultura no puede ser juzgada Solo por las libertades que se toma También se juzga por las que no se toma Hay cosas que no se prohíben Pero eso no significa que se permitan Theodore Califatides Otra vida por vivir Cadena SER La radio Cadena SER La fuerza de la voz La fuerza de la voz Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Cadena SER Diez de la noche Nueve en Canarias La ronda Juan en Carrusel Son las diez de la noche Nueve en Canarias O sea que dentro de una horita en la península Dos en las islas Serán las once Las once Ese número mágico Que puede hacer que cambie tu vida para siempre Hoy De qué manera Con un premiazo de once millones de euros Que es el premio Con el que se conmemora El día de la ilusión Por excelencia El once del once Se sortea El once del once De la once Salta el rayo Y ahora el Madrid Romero Bueno pues ya tenemos a todos los protagonistas En el terreno de juego Los jugadores del Rayo Vallecano Los del Real Madrid Ahora confirmamos Si hay cambios Que parece que no Recordamos al término De la primera Real Madrid dos Tony Krox Karim Benzema Rayo Vallecano Cero Hoy en primera Español dos Pedrosa y Raúl de Tomás Granada cero Celta tres Dos de Aspas Y Nolito Barcelona tres Ansu Fati Busquets Y Memphis Y a la vez dos Ambos de José Lu Levante uno De Frutos Mañana dos de la tarde En Carrosel Villarreal Getafe Cuatro y cuarto Valencia Atlético de Madrid Seis y media dos Osasuna Real Sociedad Y Mallorca Elche Cerraremos jornada Con el gran derbi andaluz Betis Sevilla Segunda división Fuenlabrada duro A punto de comenzar la segunda parte No tenemos goles Fuenlabrada cero Y Barcero Además definitivos Lugo uno Conferradina dos Valladolid Dos Mirandés No tres Valladolid tres Perdón Mirandés uno Y Oviedo uno Las Palmas uno Además mañana Dos de la tarde Alcorcón a Marilleta Cuatro de la tarde Zaragoza Sporting Seis y cuarto dos Almería Burgos Cartagena Málaga Y a las nueve de la noche Cerraremos jornada Con el Sanse Ibiza Raúl Sociedad P Ibiza Aún en ronda Comenzó la segunda parte Romero Ojo la primera del rayo Volan al segundo palo El remate Carvajal El remate que llegó perfectamente De Álvaro Empieza el rayo otra vez En el ataque Disaparece la primera oportunidad De la segunda parte Lo intentaba el rayo Vallecano Puede seguir Garry Internacional Bruno Dos goles de Neymar Le dan ventaja de momento Al París Saint Germain Al descanso Girondens cero París Saint Germain dos Primera federación Paco Hernández Detalle del Barça B Y del Castilla El Barça B ha ganado Cuatro cero al Sevilla Atlético Con la presencia de Xavi Hernández En la grada Viendo al filial azulgrana El Real Madrid Castilla Ha ganado cero uno al Costa Brava Con un gol de Andri Kutjonsen El hijo de quien fuera Hombre, de Kutjonsen A ver lo hubiera pensado Eso es También en ese grupo Que es el grupo dos Albacete uno Linares cero Y en el grupo uno Tres resultados Tudelano cero Talavera dos Valladolid Promesas Uno Calahorra uno Y Racing de Ferrol cero Sociedad Deportiva Logroñez dos Muy bien gracias Paco Liga Endesa Burgos Nuria Ocho puntos de ventaja Para el Vaxi Manresa En el Coliseum Dos minutos Para llegar al final Del tercer cuarto Hereda San Pablo Burgos cincuenta y seis Vaxi Manresa Sesenta y cuatro Valencia alemán Uno treinta y siete Para llegar a la conclusión Del tercer cuarto Partido muy ajustado Valencia Vázquez cincuenta Juventud de Badalona Cincuenta y dos Menos de tres minutos Para que termine la Q2 Del Gran Premio de México De Fórmula uno De momento Verstappen Mejor tiempo Sainz octavo Un rayo para marcar Remata Álvaro Perdona Esco Lípico otra vez En Carvajal Saque de lateral Seguía la ronda de Carrusel Sainz octavo Es decir A dos puestos De salvar la posición Recordamos Alonso Partirá décimo sexto Aquí la ronda Juan Bueno pues nada Es el momento perfecto Para recordarte Que el once Es el número mágico Once 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 Ese es el sorteo Con el que cada año Celebramos el día Del mejor equipo De repartidores De suerte del mundo El equipo de la once Con un premio De once millones Y once premios De un millón Así que ya sabes Es el próximo viernes Yo que tú No lo dejaba pasar En cuanto lo vea Compraba ya tu cupón O tus cupones Cuanto más Más posibilidades Del once Del once De la once Intenta el rayo Meterse en el partido Romero Bueno ha arrancado Bastante mejor el rayo La segunda parte Que el Real Madrid Las dos ocasiones En dos disparos Que repelió Carvajal Por reseñar Por confirmar ¿Es alguna noticia En el banquillo del Madrid? No Siguen los mismos once Y en el rayo Meana Sin cambio Romero Viene la bola Para Karim Benzema Ojo que se queda Tendido en el terreno De juego Quien es Marco Asensio Pero se levanta No, no ha pasado nada Ya, ya Les parece que no es Nada importante Bueno pues da la sensación De que el Madrid Sale con medio caraja ¿No? Me da la sensación Bueno, el rayo es que El rayo es que El rayo juega muy bien En el fútbol Ahí está la bola Para Camavinga Camavinga la pone con Vinicius La pareja Le tira el largo Se equivocaba El lateral Bayou Evita que la bola Se escape por línea de fondo Será por tanto Saque de lateral Para el Real Madrid Tres de la segunda Sigue ganando el Madrid Durcero ante el rayo Vallecano No se ha cambiado de perfil La Camavinga Sigue en ese lado Lo digo porque Como recibe ahí en la izquierda No, no Está No, no, no Coyunturas Vale, vale Era circunstancial eso es Para ahí Coyuntural, circunstancial Sinónimo Lo mismo, lo mismo Viene el balón para Carvajal Apertura en banda derecha El esférico para Marco Asensio Ojo el error de Fran García Lo va a poner Marco Asensio Apura en el fondo El remate de Karim A punto de llegar el tercero El error tremendo de Fran García Qué bien lo hizo Karim Benzema Quiso rematar Pero está muy bien Marco Asensio Muy bien Está muy fino Yo creo que está Incluso casi mejor Que el día del mayor Que eso que hizo Tres dianas Pero hoy me está gustando muchísimo Yo creo que el partido hoy Con todo el respeto Para el mayor Que hace días Es más exigente Hombre, sí Se incorpora Tomar no cero Tomi ¿Qué te ha parecido Cuando Mbappé Se ha metido gol Se ha levantado la camioneta Y ha puesto Yo quiero fichar por el Madrid ya Pues tío Mira, piensa de la respuesta ¿Qué viene Carvajal? ¿Qué viene Carvajal? ¿Ya? Sí, sí Era el vacil Sí, ya hemos hecho el gas Tranquilo El gas ya está hecho Es un gas de humor Por cierto No, pero escucha Un gas basado en hechos reales Es que él está soñando Con ese día Me consta Porque tengo amigos comunes Con él Sueña, ¿no? Sueña y piensa en blanco Cada día que pasa Y te aseguro Que ve todos los partidos De Madrid Y le entusiasma ver Las cosas que hacen Algunos jugadores de Madrid El de hoy no Lo está viendo No, no, perdona Pero el sueño o es pesadillo Igual le llama a Xavi Hernández Y le convence Te aseguro que le ha dicho Joder Yo quería que le ha jugado Con Benzema Ven Pocas luego Yo lo digo Y esa información Le dice realmente No es con Karim Es que le ha jugado con Vinicius Es que le flipa O sea, no por Karim Ya es con Vinicius Claro, es que va a jugar Con dos de los mejores Delanteros del mundo Es cuando le diga a Vinicius Sin problema Cuando venga Mbappé Se va a la derecha Porque Vinicius está en la izquierda No tiene ningún problema Porque es lo que quiere Jugar en el Madrid Y se sacrificará lo que haga falta O sea, se va a sacrificar Y se va a meter en banda derecha ¿No? Espera, que viene Vinicius Que viene Vinicius Que viene Vinicius Que viene Vinicius A ver si viene Ahí está Vinicius Vinicius Que bien Vinicius Vinicius Para acabar Como lo mete Me voy Vinicius Lo saca abajo Valor Valiu Lo que ha hecho Vinicius Arrancando prácticamente Del centro del campo Parecía que se trababa Parecía que se caía Madre mía Parecía que no llegaba El último quiebro maravilloso El tiro fantástico cruzado Se metió Valiu Para evitar el tanto de la liga ¡Qué jugada de Vinicius Nazario de Lima! Ha estado cerquita Álvaro Ha estado cerquita De hacerlo Tremendo, tremendo Tremendo Pero es que la aceleración De los primeros metros Es una cosa Es que va dejando jugadores Que van sin el balón Atrás Y él conduciendo O sea Tiene una aceleración En los primeros metros En la conducción Tremenda Y luego bueno Lo de los últimos toques Que le costaban Esta coordinación Fíjate que recorte Hacia adentro Como se frena Y de nuevo hacia afuera Los dos últimos quiebros Son de crack Claro Esos toques Que requieren gran coordinación De frenar Arrancar Cambiar de dirección Son los que más le costaban No tanto la ejecución Sino la preparación Esos últimos toques Y ya está tremendo Bueno Ha sido el gol del año Y además fíjate Peña Que en el directo Daba la sensación De que iba muy embolicado Que se iba a trabar Y se iba a caer al suelo Pero en la repetición Se ve que no O sea Va forzado Pero va haciendo limpios Los recortes Y los regates Los va haciendo bien Todo lo que ha hecho En esta jugada Pues lo ha hecho Así Con tanta confianza Y sabiendo Lo que quiere hacer De verdad Y me sorprende Me sorprende esta temporada Porque año pasado Debíamos jugar Pero no tenía Esta confianza En sí mismo Yo no sé Si Ancelotti Si él mismo Pues Pero está funcionando Perfectamente bien Eso es una pena De que no No ha sido el gol Porque eso sería Un gol de temporada Una pregunta Bruno Y no es No te quiero O sea Te la hago como especialista Y en serio Hay un tío Que arranque Con la potencia O sea Comparando las potencias De arrancada Y cómo sostienen El sprint en carrera Mbappé y Vinicius Se pueden comparar Perfectamente ¿No? Sí A ver Es verdad que la zancada De Mbappé No la tiene Vinicius O sea Mbappé tiene una pierna Que yo sé si Inalcanzable Pero a mí me parece A ver No la he medido nunca Te digo la verdad Pero me parece Que es Seguramente similar El nivel de velocidad Sostenida de ambos Y te pondría incluso A Dembélé Cuando no está lesionado Que me parecen Los tres más rápidos del mundo Yo creo Bruno Que al espacio En carrera Es más rápido Es Mbappé O sea Cuando se la tiras delante Pero en conducción Me parece más rápido Correcto Sí, sí Puede ser Sí, porque además A Mbappé La conducción No le gusta tanto ¿No? Hoy que se lía Se lía Se lía En Teca Con el Eva Con Alaba Sí, el problema Lo tenía con Militao Creo en Teca Y está hablando ahora Alaba con él En plan Mete por ahí un rato Le vuelve a empujar ahora Un poco Alaba Al delantero del Rayo En Teca, perdón Y ahí está Y ahí está poniendo Un poquito de paz González Fuertes Me ha pasado algo ahí Yo no he visto Lo que pasa Bueno Un poquito la mano Ahí Militao Se tira Tomi, te quiero hacer Una pregunta que es impopular Pero de verdad Que te la hago Porque creo que Te la puedo hacer ¿Tú crees que Vinicius Se atrevería a hacer Estos eslanoms Y estas jugadas Con Zidane? No lo pregunto a malas O sea Pero digo Me refiero a que a Ancelotti Estoy convencido Porque al margen De la evolución De Vinicius Natural Porque es un crío Y está aprendiendo Y está evolucionando muy bien Pues no sé Si con Zidane Se atrevería A hacer este tipo de jugadas Yo creo que Estaba más cohibido No te lo voy a negar No te digo que Quiero intentar alguna Porque de hecho Alguna buena hizo La hemos acordado El partido con el Liverpool En el Di Stefano Que fue brutal Pero sí Tengo la sensación De que él No quería cometer errores Que le hicieran parecer Que se había saltado el guión Y que se había pasado de jugón Entre comillas Porque se vea que Zidane Le quería corregir De hecho Yo le reprocho Hacía una cosa Que tuvo una época De 5 o 6 partidos Que yo digo No es Vinicius Y pregunté Indagué Como periodista Y me dijeron Es que ha dicho Zidane Que se deje tanta filigrana Y que hasta que no esté Más asentado Que intente jugar Pensando más en el equipo Y no tal Entonces claro El chaval No era él Si tú a Petrovic le dices Que no se juegue triples Pues no hubiera sido Petrovic Entonces claro Pues esto es lo mismo Entonces este jugador Es como es Con un alma libre Y Zidane No digo que le he de echar la bronca Pues no es No es un buruño Ni un capellado de la vida No, no, no Pero sí que él sabía Que Zidane No le gustaba Que hiciera esas cosas Y si encima No acababan bien Que en ese programa No le acaban bien Pues ya está Pues entonces No era él Hay que vienen Hay que vienen Hay que vienen Otra vez Vinicius Vinicius Son el arranque Vinicius Vamos que Zidane Era un piernas No, no es un piernas No es un piernas Pero tú mismo Romero Has dicho Que no le entraba por el ojo Lo has dicho un montón de veces Sí, sí Pero no creo que le dijera Que no hagas esta jugada Que ha hecho, ¿no? Hombre, está en concreto No, pero para que le salga esta Se tiene que jugar cinco Claro, es que los dribladores Álvaro al final Es a cierto error, ¿no? O sea, por cada una que intentan Se le van tres Sí, sí Yo creo que encima Un jugador joven Hay que fomentarle Es cierto Yo estoy con Tommy A mí un tramo La temporada pasada Que había desnaturalizado Totalmente Vinicius Su juego O sea, ni se atrevía a encarar Y ahí sí que me preocupé Yo que siempre fui un defensor De Vinicius En ese momento Sí que me parecía Que se había estancado Porque ya estaba Ya no sabía qué hacer Porque al final Cuando te dicen Que lo que tú has hecho bien Siempre No es lo correcto Que no estás acertando Y los regateadores Necesitan mucha confianza Porque es un juego de errores El regatear Hay muy poca Muy poca posibilidad de éxito No sé si ronda El treinta y tantos por ciento Los futbolistas Que más acierto tienen En el regate Eso significa Que hay casi un setenta de error Pues imagínate Lo que pasa Que bueno Algo ha pasado Algo ha pasado En muchos aspectos Obviamente el mental Es el fundamental Yo creo que él está Totalmente desatado Y se siente respaldado Por el técnico Y eso El sentirse seguro Y que pase lo que pase Va a seguir jugando Eso es la leche Para un jugador Pero luego Lo de la definición Eso va más allá De la confianza Porque Tú puedes estar confiado En los golpeos No sé Tener más acierto De cara al gol Pero los toques previos Las tomas de decisión Eso es un crecimiento ¡Ojo Karim Minivin En el remate! Dimitrieski ¿Qué pilota Le ha puesto Karim Benzema? Ah, fuera de juego No valía la pelota Que le ha puesto Karim Benzema Para Vinicius Remató de izquierda Vinicius Y el árbitro asistente Y Turral le dice Que fuera de juego Estaría el límite Yo creo Fíjate Ahora me voy a tirar Yo creo que no es Porque el que está aquí El lateral derecho Yo creo que La habilita Porque se están calentando Los ánimos Ha habido una jugada De Isi con Toni Kroos Y se queja Isi Creo que de un codazo De Kroos Sí, sí Y está Trejo diciendo Que tiene amarilla Y que tiene que estar Atento al árbitro Le dice Trejo Que está permanentemente Pendiente de lo que hace Kroos No era fuera de juego Por cierto Estaba el lateral derecho Ya os he dicho yo Estaban metidos No, lo de Kroos No es nada Porque va cayendo Y como hay diferencia de altura Pues Isi se le mete por debajo Pero no le da con el codo No suelta el brazo Yo creo que es Isi el que invade la zona Va a haber doble cambio En el rayo Ahora vemos quienes son Pero está calentando Radamel Falcao Que no va a ser el cambio En esta tanda Está ahí pegado al banderín de Kroos Apoyado justo al banderín Y va a hacer doble cambio Irá ola Solo una cosa Por lo que decía Álvaro De la confianza de los entrenadores Que eso es verdad Sí, sí Que eso está claro Achelo tiene que dejar claro Que va a jugar Benzema le dijo a Mendy No se la pases a Vinicius Que juega con ellos No lo olvidemos nunca en la vida No se la pases a Vinicius Juega con ellos ¿Es que de eso tuvo la culpa a Zidane? No, pero que Voy a poner un ejemplo Completamente diferente Pero que al final Es rendimiento Rendimiento del campo Ahora en Movistar Se está emitiendo un reportaje Fantástico de Luis Aragonés Y en ese reportaje Petya Hay una cita muy bonita A tu persona Que tú estás jugando En el Valencia Y un momento que Puede resolver tu contrato Para marcharte al Madrid Y el clima Está muy enrarecido Y que la figura De Luis Aragonés Con el que tú tenías Una muy buena relación Y hablabas mucho con él Dos hombres de carácter Tú en el campo Y en el maquillo Y que él es muy importante Para ti Para hacerte ver Que lo tienes que seguir haciendo bien Y la rompes Es decir, al final Cuando un entrenador Te da confianza Y confía en ti Es un caso Completamente diferente Porque tú ya eres un jugador Cuajadísimo Pero es importante ¿No? Alguien que confíe en ti No importante Fundamental Fundamental Cuando un entrenador Independientemente De la opinión Periodística De la afición Etcétera Te transmite esta confianza Diciéndote Bueno Vas a jugar No te preocupes Tienes plena confianza Así que intenta hacer Todo lo que piensas Que nos puede beneficiar Tanto a ti Como al equipo Entonces ya estás Como con Avanzándote Para intentar Hacer las cosas Que jamás Nunca Que quizás Nunca Harías Con algún otro entrenador O con otra persona Que está en banquillo Así que Yo creo que Ancelotti Tiene mucho que ver Con el juego De Vinicius Estoy absolutamente seguro Y seguramente Vinicius también Habrá hecho algún Trabajo individual A cara a la portería Porque eso no se puede Año pasado No andar fino Y este año Andar tan fino Así que también Requiere un trabajo A cara a la portería Supongo Seguro Los cambios Doble cambio en el rayo Se retiran Trejo E Isi Palazón Entran Bebé Y Unai López ¿Primero has dicho? Se retiran Isi Y Trejo Y entran Bebé Y Unai López Unai López Para manejar El centro del campo Y si Bueno no ha tenido su día Hora de juego Y Bebé que tiene un gatillo Tremendo Y le ha puesto problemas En algún partido Al Real Madrid Ahora no recuerdo En Vallecas Le puso problemas Varias veces Bebé Ahí está en el saque De lateral Juega el Real Madrid Balón para Marco Asensio Retrasa Marco Asensio ¿En? Marcelo yo creo ¿No? Si yo creo que fue Bebé Marcelo Un partido que le volvió loco Si si Que fue luego el que Hablo de memoria Raed En el que Bale se piró a casa ¿No? Y no se sube el autocar Una noche que era Elecciones generales Correcto Se fue a seguir Se fue a seguir Ahí las elecciones Bueno Bebé como siempre Se pedo por libre ¿Pero te acuerdas de eso? ¿Me dieron permiso? Bueno Para el Madrid uno ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que se piró por su cuenta ¿Me dieron permiso? Hombre claro no Si le dan permiso No hay noticias No noticias sí hubo Viene el balón Para Marco Asensio Juega Marco Asensio La pelota Manda derecha para Carvajal Carvajal con Karim Benzema Karim Benzema de nuevo Para Carvajal Toca para el autor Del segundo del Real Madrid Camavinga que gira Le puede pegar Camavinga Ahí está Camavinga El balón Me va a salir El balón para Toni Kroos Toni Kroos en banda izquierda Pelota para Mendy Mendy en el piquito Juega de nuevo Qué buen ataque del Real Madrid Ahí está la cordeo Un Vinicius de tacón para Mendy Mendy de tacón para Benzema Benzema Fuera Qué jugada Tiqui taca Tiqui taca Taconazo El taconazo de Vinicius Para Mendy El taconazo de Mendy Para Karim Benzema El remate que buscaba Porque tú Porque te Porque tú Porque tú Lo intentas Porque te Apasiona Porque tú Arriesgas Porque te Pones a prueba Vamos Porque tú Porque te Porque tú Porque te Porque te Bueno pues ahí está la bola Para el Rayo Vallecano Lo intentaba jugar Por dentro Bebé El que recibe Es Comensaña No lo intentáis más Apertura en banda izquierda La bola para Fran García Fran García en el control Ahí está arrancando Fran García Le sigue Camavinga Miren el balón para Fran García Pura línea de fondo Bien Camavinga Meana el público Aplaude al francés Sí Al francés La jugada anterior La gente está disfrutando mucho Ya en la primera parte En los últimos arreones del equipo Se pusieron en pie Y con la jugada de los taconazos De Vinicius y Mendy El público entregado al equipo Eso ha sido vamos Ojo el remate Oye hemos visto dos jugadas La de Vini y esta Que son dos jugadas de escándula Dos jugadas que valen El precio de una entrada Ya te lo digo Yo veo a un capó Y veo eso Yo ya justifico el precio Y yo sé que se va a enfadar Garrido conmigo Pero 23 días Para el balón de oro 23 días Bueno tú tampoco lo querías para Karim Que yo No no que tú tampoco No 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 es correcto No no que tú estabas ese domingo Que te reíste de mí también No no de ti no Yo no me atrevo Bueno alguna vez te ha pasado Alguna vez te habrá pasado ¿no? ¿Quién lo va a ganar? ¿Quién lo va a ganar? ¿Qué se huele en el ambiente del Madrid? De Lewandowski No pero hay una corriente Eso piensan El año de Madrid piensan Que Lewandowski se lo llevan Y hay una corriente De que Messi está por delante De Benzema Y yo Que a veces he escuchado a Bruno Nunca hice gol de Messi No no es que este año El que piense que Messi Futbolísticamente está mejor Que Benzema Pues no está viendo los partidos Si es sencillo Bueno porque luego Sí vale Pero que luego hay una cuestión De números también Quien ha marcado más goles Quien ha asistido más Quien tiene más títulos Y en esos números Messi ha salido vencedor Ha salido Por una Copa del Rey Claro Bueno por una Copa del Rey Y si no se importa La Copa América Que fue muy importante Hasta es verdad Que como en la final No apareció Esto es cierto Pero quiero decir Que no se puede decir Que yo que sé Que uno Bueno que tú por lo que sea Se lo daba a Messi No 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 Perdona Yo dije aquí No 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 Yo no he dicho Que se lo diera a Messi Yo sí he dicho Que yo se lo daba A Robert Lewandowski Pero no por esto Que dice No por justicia poética Porque se lo merece En 2020 No porque ha vuelto A repetir el mismo año No si Lewandowski Se lo mereciera también Yo creo que es un tema Si Lewandowski es correcto Y si Benzema Tampone Para decir que no se lo merece Otra cosa Efectivamente Es que efectivamente Ese Matiz Tommy es muy importante También los dos Se lo merece Karim Benzema Claro que se lo merece Pero creo que hay un tío Que también se lo merece Y lo va a ganar Bajo el punto de vista Que es Lewandowski Yo aplaudiré Porque reconoceré Que también se lo merece Ahora me parecería increíble Si se lo dan a Messi ¿Verdad? Porque tú eres marketing Y pues entonces no lo entiendo Pero es que los números de Messi No te digo una cosa Romero Te confío es una cosa Me ha chantado Al final porque hubo un mes En el que contaba el balón de oro En el que pegó un acelerón Muy grande Karim Benzema Que evidentemente Por el momento que estamos de temporada No se va a traducir en títulos Eso es lógico Pero pegó un acelerón Pero hasta un mes antes de cerrarse Los números de Messi Yo estoy contigo En que el juego de Benzema Ha sido excelso Y en juego En juego Puro juego de fútbol Para mí ha sido el mejor En puro juego Pero luego hay goles Asistencias Títulos Si yo lo que digo Espera que viene Madrid Que viene la bola para Vinicius Y Vinicius la pone de nuevo Para Casemiro Casemiro Karim Benzema Karim Benzema Se equivoca El lateral se equivocó Dimitrescu Lo que digo es que no es una locura Que Benzema esté en el debate Por supuesto que no Claro que no Por supuesto que no De hecho va a ser podium Para mí va a ser podium seguro Benzema Si me permitís una opinión Benzema Que soy un descreído de este trofeo Benzema A mí me encanta Esta carrera dilatada Que tiene A mí me parece que es No me gusta Porque es un juego colectivo No individual Como dijo Alfredo Di Stefano Ningún jugador es mejor Que todos juntos Pero bueno Que es una teoría mía Pero como es un juego chulo Yo creo que Karim Benzema Por lo que ha hecho Lo que significa Y lo que está haciendo últimamente Merece un balón de oro Bueno Yo creo que hay muchos jugadores Juega y hace jugar O sea Como entiende el fútbol Karim Benzema Para mí es un balón de oro Es que a ver El debate Lo que estás diciendo O sea que Karim Benzema Tiene el nivel de un balón de oro Yo creo que no hay ninguna duda O sea Puede ser evidente Claro Sí, sí A mí me parece que sí Eso es evidente A mí al menos me parece evidente Pues no te pasaste por ese día Por el larguero Ojo que viene Vini Perdona Perdona que viene Vini Vini retrasa Balón para Karim Benzema Karim Benzema para Mendy Mendy, dale, dale No, iba a decir muy rápido No, iba a decir muy rápido Que es que al final En el balón de oro Es que no se cuenta Quién es el mejor jugador del mundo Qué nivel tienen los jugadores Es el mejor de ese año Y de ese año además mal contado Porque es de octubre a octubre Por decirlo claramente Bueno, veremos Tenemos de dudas ¿Qué día es? 29 de noviembre ¿No? 29 de noviembre Aunque obviamente ya está votado Y requete votado Si, si Si, no, ya pase lo que pase De igual En todo esto En el Madrid cree que Se lo va a llevar Lewandowski Eso creen, eso creen Lewandowski, Messi Y Benzema tercer podio Yo también lo veo así Ya he dicho Yo también lo veo así Pero bueno Vamos a verlo Bueno, ahí está la bola para beber Y tú decías, perdona Luego tenemos nosotros un problema Que solo vemos el fútbol Con ojos europeos Y el fútbol Se juega en todo el mundo Si, te refieres a que vota Eso es Una persona en Nigeria Es una persona Y no lo ve con fútbol En China otra persona Y hay gente que tiene muchísimo mejor marketing que otro Por eso Messi tiene muchos votos Tenga un año mejor Por eso te digo Que no hay que mirarlo con ojos europeos Porque en esos países dicen Messi, Messi Si sigan con Messi No es concreto lo que haya hecho ese año Si, pero es una leyenda para ellos También pensemos Esto nos saldremos de dudas Que lo de Benzema No lo va a descubrir nadie Igual que lo de Messi ¡Uy, qué grito! ¿Te ha pasado? Camavinga, ¿no, Erraez? Sí, sí, sí Es una gatita Sí, sí, yo creo que es una entrada A ver Sí, pero lo ha hecho daño Mientras se recupera Esto que escucháis de fondo Son los silbidos al Tigre Radamel Falcao Que entra al terreno de juego por Enteca Ya está Falcao en el campo Pero Asusilius ha Falcao, que raro, ¿no? En su pasado con el Atlético, ¿será, no? Se ha fechado Pero... No sé, digo yo, vamos Sí, claro Yo parculase que yo no silbaría a ningún jugador Nunca Nunca ha tenido una cosa con el Madrid Sí, sí, pero Hacerle goles Pero por dar una tabla Es algo que yo no haría, digo Perdóname porque le están avisando a Carlo Ancelotti De que pare un poco con Camavinga, ¿eh? Sí, sí, es que En el tobillo izquierdo, pues Que se ha llevado un buen viaje O sea, y tú... Pero es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte El impacto es muy fuerte Mira, eché un vistazo Mientras sí, toda la jugada fue en la brada Ya he avisado nada No hay nada Una carga, los dos Vale, ok, aclarado Mira, Carlo Ancelotti pregunta si hay que hacer cambio Sí, claro, claro Dicen que no, que sigue Pero yo... Está cogeando... Yo creo que es el golpe, ¿no? Sí, es el golpe, pero que es fuerte, Antonio Igual ha hecho herida también, ¿eh? Hometí 18 años, este chavo Ya, ya, ya Si le pones el tobillo mirando a Puenca, Tony Pues muchas gracias Pero que tú creas que se ha dado los golpes Se ha dado mejor en la vida, ¿eh? Hoy, qué error de militar en la salida, perdona El saque de lateral para el Rayo Vallecano La pelota por banda izquierda La primera de Radamel Falcao Corner Radamel Falcao pega en Carvajal Saque de esquina para el Rayo Vallecano Obviamente ha marcado Mbappé Gol de Mbappé para el PSG Que sentencia a base de Vignaldo Un gol de Mbappé 0-3, gana el PSG Se va dedicado a Tomás Hombre, claro No me ha parecido, pero... Y al Madrid ¡Ojo el saque de esquina! Viene el Rayo Qué buena jugada La pelota para Álvaro La pone Mete la pierna Benzema Ahí estaba Benzema Y detrás Falcao Si no mete la pierna Benzema Al jaulón Eso es compromiso Ahora ya está el mejor Romeana Con Falcao ahí dentro Claro, hombre Yo venía que ver a Falcao Sí, la verdad es que ha sido un poco decepcionante No haberle dicho Yo mismo, ¿eh? Siendo el enemigo Yo quería haberlo visto ¡Ojo que verla contra el Real Madrid! El balón es para Toni Kroos Aperto y se equivocó Se equivocó Decía Roncero Toni Kroos Intentando habilitar a Mendy No, que yo creo sinceramente Que para el que nos gusta el fútbol Yo me hubiera gustado ver a Falcao titular Es que le vi en Vallecas contra el Barça Y está un nivel exceso Ahí te gustó, ¿no? Bueno, es que juego en las narices No, pero le he visto en todos los días Le vi en Bilbao El gol que metió en el último segundo Y los goles que ha metido Decisivos para el Rayo Y que además le veo bien De estado anímico y físico Es que yo creo que es un chaval Que a sus 35 años Está en una segunda juventud Uy, qué pelota Carvajal Marco Asensio remata Fuera Qué bien Carvajal Recuperando esa pelota En el lateral derecho Se equivocó por tanto Fran García Al que se está comiendo Carvajal La pelota para Marco Asensio Le pegó con pierna derecha Cruzado El Real Madrid a la contra Que busca el tercero Ya tenemos parrilla para mañana En el circuito hermano Rodríguez de México Doblete de Mercedes Primero bota Segundo Hamilton Sexto finalmente Carlos Sainz Y como hay un sinfín de sanciones Vamos a echar cuentas Y enseguida vemos En qué posición sale Fernando Alonso Porque hay al menos Cinco pilotos sancionados En este Gran Premio de México Pues vamos a ver Porque yo me tomaría Ahora mismo antaño Un Rioja especial Hay que disfrutar De este partido Con antaño de Rioja Porque es un vino único Es un vino De los que no hay Es como esos mágicos De ese viñedo Prestigioso El más prestigioso Del mundo En la bodega En la bastida En un lugar De gran tradición vinícola Es respeto máximo A la tradición del vino Por eso Ahora mismo ¿Y tú qué estás bebiendo? Antaño Antaño Como siempre Gracias De García Carrión Desde 1890 El esfuerzo de una familia Vinos de calidad A través de cinco generaciones Presente En más de 150 países El número uno La acaba de tener El Eibar En el Fernando Torres Duro Corpas y Stoikov En el 27 de partido El choque Tiene ritmo Está muy abierto Lo tiene el Eibar Sobre todo a la contra Lo ha tenido también Dago para el Fuenlabrada De momento No atinamos 27 del segundo acto 0 a 0 En el Fernando Torres ¿Entra Llorente o no? Está calentando Lleva un rato El otro día jugó 15 minutos Lo tengo justo delante mío Los últimos 15 minutos Los va a jugar seguro Bueno Es un saludo de mi parte Dale Romero Bueno pues lo intenta el Rayo Ahí está la bola Se da la vuelta Para intentar Oscar juega Oscar lo hace para Bebé De espaldas a la portería Bebé Bebé que juega por el medio Ahí está la bola para Álvaro Álvaro en apertura Para Fran García Aparece Fran García Ahí está el Tigre Esperando en el centro No lo ve claro Fran García Y está calentando Eden Hazard Sí señor Ahí están los dos Romero Está Eden Hazard Está Lucas Vázquez Y van a salir los dos Lo dijo Jalen Solotti Pelota para Radamel Falca en el punto de penalti Remata Bebé Se equivoca Bebé Quería venir la contra del Rayo Vallecano El esférico de nuevo Una apertura para la banda izquierda Ahí está Fran García Fran García retrasa Eiraola mete más O no mete más Todavía no Ya ha hecho tres cambios Que alquien están otros tres en la banda Y el que está muy activo Radamel Falcao Buscando siempre Alguna pelota Se duela a Vinicius en esta acción Mientras centraba en banda el Rayo Se lleva la mano al pecho Vinicius Junior Va a sacar de banda El Rayo Vallecano Tú ves calentar a Hazard Y... Uff Y nada Y no Estoy contigo Romero Y no Igual que Lucas ¿A que no? Pero es una situación rara Roncero Es que ayer ves a Ancelotti En rueda de prensa Le voy a dar minutos Pero estamos ya en el 73 Gana el Madrid 2-0 No le da ni 20 minutos No es que no se los da porque no confía en él Y porque además Su actitud No confía en Ancelotti Le abrió la puerta En los entrenamientos Exacto Yo creo que fíjate Aunque parezca una barbaridad Siendo el jugador que Si el Madrid dinero Le coloca en una operación Yo creo que Ancelotti Casi sea un alivio para él Porque todas las ruedas de prensa Le van a preguntar por el tema Ahí el tema está Tomás Que contábamos Que si hubiese subido el mercado Este pasado verano Eden Hazard Habría salido Eso es una novedad Y el club Vamos Y quién paga la fiesta Claro Ese es el problema ¿Quién paga la fiesta? Porque tiene una ficha Contaba Romero el otro día Casi 17 millones de euros Es un jugador Que aunque fuera el mercado invernal Hay que poner encima de la mesa Mucho dinero Y a ver qué club puede ser El Newcastle Que llega con pasta fresca Pues podría ser Pero ahora mismo Yo creo que Eden Hazard Va a acabar el año En el Real Madrid Me pregunta mi opinión Hazard acaba el año en el Madrid O un capricho a un entrenador Por ahí de la Premier Efectivamente Aunque no sea el Newcastle Que yo que sé Quieran hacer una apuesta por él Y que cambia la dinámica Ojo que viene la contra del Madrid Ojo que viene la contra de Marco Asensio Marco Asensio para Karim Karim Toni Kroos Se equivocó Karim Se equivocó Karim Quería dejarla de tacón El Rayo Vallecano Le veo ahora a Álvaro Espera, espera Que viene Bebé Que viene Bebé Arranca Bebé Puede meter al Rayo en el partido Bebé por el carril central Le va a pegarle Le va a pegarle Le va a pegarle Pega al palo La jugada de Bebé al palo Como le pegó de zurda Partido roto Le toca a Vinicius Ahí está Vinicius Vinicius en el ataque del Real Madrid Vinicius para Toni Kroos Toni Kroos en el piquito Toni Kroos al segundo Palo no llega a Benzema Se escapa por línea de fondo Saque de portería La ha tenido el Rayo Vallecano La estrelló en el palo Bebé Enloquece el partido A punto de marcar el golito El Rayo Vallecano Juan Herói Y es que ese es un fallo De los que duelen Hombre No se puede cometer ese error En este momento Eso es un fallo Como el de ese Que no comparó su préstamo En Aciertos.com Igual Porque con Aciertos.com Encuentras tu préstamo Hasta 60.000 euros Con asesoramiento personalizado Y consigue siempre La mejor financiación ¿Dónde? En Acierto.com Tres conexiones rápidas Y va Juan con la once Ya está Fernando Llorente En el campo del Fernando Torres Se ha cumplido el minuto 30 De partido Fernando Llorente Que ha entrado Se ha marchado Quique Va a tener los últimos 15 minutos Como el otro día Ante el Oviedo Estuvo a punto de enchufarla El pasado miércoles Veremos hoy en el Fernando Torres Porque el EIBER Necesita desbloquear Estamos en el 31 De choque 0 a 0 Como sigue el partido Álvaro, Álvaro El segundo palo El remate Gol Gol del Tigre Gol De Falcao Para el Rayo Vallecano Estaba jugando con fuego El Real Madrid La jugada por banda derecha La coge Álvaro De lado a lado La pone Álvaro El segundo palo En la primera meana Que toca el Tigre De cabeza Falcao remata Llega a tocar Courtois Pero no evita El primero del Rayo Que se mete de lleno En el partido Marcó el Rayo Marcó el Tigre Radamel Falcao Real Madrid 2 Rayo Vallecano 1 Hay partido Ponce Y lo celebramos Con Plus Ultra Seguro Si lo que buscas Es tranquilidad y seguridad Para tu negocio Pues contacta Con tu agente más cercano Plus Ultra Seguro Seguridad Que se comparte Bueno Traducción Álvaro Del que has visto La jugada Es verdad que David Lava Pierde un poco la marca Radamel entra Y la toca a Lava Se la levanta con la espuela Y ya Tivo Courtois No puede pararla ¿Cómo la has visto Álvaro? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno Pues a ver Superioridad numérica Es cierto que la jugada Es muy rápida El primer toque de Falcao Que se le queda el balón Para Álvaro García Y luego es que se mueve muy bien O sea El Tigre es que Atacando las zonas de remate Es una maravilla David Lava Está bastante bien perfilado Pendiente de él Pero quizá Faltó pues Que lo hubiese Podido coger Militao Más cerca La ayuda de Militao Más cerca Y Alava haber hecho un marcaje Más individual ¿Qué pasa? Porque está Militao tan lejos Que si Alava se acerca Más a Falcao Le puede atacar El espacio que tiene delante Por eso la marca de Alava No es tan sencilla En ese balón No sé si me estoy explicando Si se pega más Si se pega más Si se pega Falcao Si el balón va justo delante de Alava Como Militao está lejos Le puede atacar ese intervalo Entonces tú tienes siempre que cerrar El espacio más cercano No es un balón fácil de defender Y es que Falcao se mueve Se mueve muy bien en el área Bueno pues le había tenido Pella anteriormente Bebé que le ha pegado en el palo Y el Madrid está un poco Pues al trantran El 2-0 Dosificando esfuerzos Y tal Y claro No mata el partido Y ahora tiene un problema Tiene un problema No mata el partido Y bueno El partido es roto Ahora el Rayo Vallecano Pues sale con todo A ver si pueden hacer alguna sorpresa El Madrid necesita pues tener tranquilidad Yo creo que el Madrid se equivoca en eso Cuando se rompe un partido así Y cuando el rival sale así Con contragolpes Pues tienes que mantener una tranquilidad absoluta Tener el balón No precipitarse No perder la pelota Y evitar este tipo de jugadas En esta jugada precisamente Yo creo que Alava Comete solo un error Y Álvaro Leble Lo he explicado muy bien Pero con el error De girarse sin mirar Al jugador Y ese es el problema En esta jugada Se ha cambiado Se ha cambiado autogol Porque el hada del tacón De una manera que se la debía Courtois Porque el cabezazo iba al primer palo Que justo al que se le tira Courtois Lo tenía controlada Yo creo que era para Courtois Seguro Cómo salta para el cabezazo Qué bueno es Es el tigre Se ha cambiado la camisa Fran García en un segundo Sí, sí Ha venido corriendo Porque sangraba Tenía la camisa tan manchada Y no podía seguir jugando No me lo puedo creer Falcao al suelo lesionado Estaba ya medio lesionado Pobrecito Pobrecito Iba a hacer doble cambio De Rayo En 10 minutos ha metido un gol Eso ha puesto lo bueno que es Pobrecito Ahora en 10 minutos ha lesionado No sé Es arriba A doctores Mira todo el equipo alrededor de él Para ver qué tal está Y no sabemos si va a poder continuar Salen al fisio 10 minutos clavados O sea Entró en el 69 Es el 79 Hablando con Radamel Falcao A ver si puede continuar el tigre Se va acompañado del fisio Y al médico Para empezar se va afuera Yo creo que no va a poder continuar Radamel Falcao Va a cambiar los cambios Y no va a poder seguir jugando El tigre Radamel Falcao 10 minutos Un gol Y lesionado Falcao Bueno pues ahí se retira Falcao No sé si el público del Bernabéu Va a tener alguna reacción Ante la salida del brasileño Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que evidentemente Pues tendrán que aplaudirle Aunque haya matido un gol Pero es un futbolista Le hemos visto calentar A ver un segundo Se va Falcao Correcto Y entra Sergi Igualrediola Y se va Sabel Giche El central Para que entre Pozo El doble cambio El abrazo ahora de ir ahora Con Radamel Falcao Más no ha podido hacer el tigre En 10 minutos Ese gol que mete al rayo En el partido Y bueno pues ni fu ni fa Pero bueno la verdad es que Es un jugador increíble Hemos visto calentar Que está apoyado en el banderín De corner Para potenciar esa zona Porque estaba cargado de los isquios Y al final fíjate 10 minutos Un gol Y lesión Y fruto al final Álvaro De que el rayito tiene su plantilla A su nivel Es que tiene otro delantero Es decir sale con Entega Que es un jugador más físico Referencia arriba Entra Falcao Otro tipo de delantero Un high class Y ahora entra Guardiola A su nivel Pero tiene plantillita Tiene buena Bueno le hace buena utilización Yo creo ir a Ola Mejorado Hace mejores a muchos De los futbolistas Hoy creo que no han estado bien Los de dentro Ni Trejo ni Isi Que son futbolistas Cuando se meten por dentro Marcan la diferencia Y creo que no Que no han estado bien Ojo perdona Porque hay noticia Meana del Bernabéu Esto es pitada Por perder la pelota Por jugar desde atrás Con los pies Courtois Ese es el run run ¿Por eso? Por eso sí En general no Porque el Madrid está dormido Pero los pitos no son justos Yo creo que el Madrid Verá que ahora ha bajado un poquito Pero en general Ha jugado bien al fútbol Sí pero el Bernabéu Le está diciendo El Bernabéu le está diciendo El equipo Cuidado que nos empatan Y va a meter a Nacho Porque alguno debe estar cargado Algún defensa No sé si Militao o Alaba Tiene algún problema Porque está Nacho calentando Pero muy rápido Ojo que viene Bebé La jugada en banda izquierda El esférico es para Álvaro El control de Álvaro Álvaro que juega El Rayo Vallecano Que tiene la pelota 2-1 Gol de Falcao Que se ha retirado lesionado El doble cambio en el Real Madrid La pelota por dentro Buscando a Prozol Recién incorporado Recupera Camavinga No se lo creía Ancelotti No se lo creía Romero Será Carvajal Efectivamente No hablo de lesión Hablo de que Entrando poco a poco Y es el 82 Y bueno Va a estar exigido en esa banda Con la Barito García Y demás Bueno puede ser por ahí Puede ser por ahí Ahí viene ya Luka Vázquez Y Tibu Courtois Si te está cayendo Si a la gente no le gusta Que el balón llegue hasta el portero Siguidos Ahí va a llegar el cambio Van a trascazar ahora Ahí está Eden Hazard Ahí viene Carlos Ancelotti Ahí viene Romero Ahí viene Carlos Ancelotti Hablar con Eden Hazard Y también con Lucas Vázquez El primero que se va a marchar Es Marco Asensio Yo espero Meana Mira mira Que le aplauda el público Porque ha estado muy bien el Balear Saluda al colegiado Y el público Antón Está con él Si Se va Asensio Ovación como a los buenos toreros Parte del Bernabéu en pie Se retira Marco Asensio También se retira Karim Benzema El 9 del Real Madrid Para que entren Lucas Vázquez Y Eden Hazard Si señor Y mira como aplaude Karim Benzema Muy comprometido El futbolista francés Choca las manos Tanto Marco Asensio Como Benzema Con los dos que entran Con Lucas Vázquez Y con Eden Hazard Y como digo Está calentando Contemperamento Que diría el añorado Luis Aragonés Nacho Fernández Porque debe haber alguno tocado Y me quiero fijar Garrido Después del partido Seguiré a Hazard Porque ha estado hablando Con dos seguidores Que le han pedido la camiseta Con una pancarta Que están ubicados En el fondo norte del estadio Y Hazard ha bromeado con ellos Como que solo tiene una camiseta Para las dos pancartas A ver si luego Hazard Se acerca a dar el regalo A los chavales Ojo Hazard toca la primera Viene la bola para Militao Militao que juega en apertura Manda derecha Ahí está el esférico Para Carvajal Que tiene el brazalete de capitán Y el balón es para Casemiro Casemiro Camavinga Viene Camavinga Camavinga en la frontal La pierde Camavinga La recupera el Rayo Vallecano Buena metida de pierna Ahí Camavinga El balón es para Carvajal El Real Madrid Que busca apretar el tercero Casemiro El remate de Hazard Nada Remató Hazard Y es saque de puerta Saque de puerta Gol anulado Que ha pasado en Fuenlabrada Duro Fuera de juego Al Fuenlabrada En el minuto 37 Del segundo acto Anderson Cristóbal Que lo intentó en dos ocasiones La primera la sacó Yo en la segunda Se fue al palo Y Anderson En fuera de juego Lo revisó el VAR Que atinó Pero gol anulado 0 a 0 Quedan 6 para llegar al 90 Vamos ahí A ver equipo Porque tú Porque te Porque tú Porque te Pon mucha atención al Santander Porque tú No te rindes Porque te Hace disfrutar Porque tú Mejoras Porque te Ves capaz Oh yeah Porque tú Porque te Venga vamos todos juntos Porque tú Porque te Claro Por ti Los primeros Santander En los 84 Romero Bueno Vito Falta Ahí Falta Sobre Que ha seguido O córner O mano No dio puerta Dio puerta Ya que te digo que era córner Porque le dan la mano Yo creo que es mano de azar ¿No? No 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 vale vale Todo lo he visto mal Pero es que es córner Ahora La gente Bueno ahí está Militao Perdona Militao Militao la pone larga Para Carvajal Ojo que la gana Carvajal Carvajal para Lucas Vázquez Lucas Vázquez para Hazar Mete la punterita a Hazar Hazar que va a abrir en banda derecha Ahí está Hazar Hazar arranca Hazar en el piquito Hazar que la puede poner Nada Hazar no se va de nadie No 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 está No está O sea El problema de Hazar Es que no es No es que no se parezca Al futbolista que teníamos O que veíamos en el Chelsea O en la sección belga Es que se le ve Que está a años luz A años luz del futbolista Que podría hacer algo en el Madrid Falcao hace Un gol cada 67 minutos Cinco goles en 334 minutos Preguntaba antes Tomás Roncero Cuando había sucedido De terminar así Que el Real Madrid a la jornada 12 Ojo Camavinga Dimitrievski Dale Skorial Camavinga Dimitrievski La jornada 12 O después de 12 partidos jugados Mejor dicho Sacará 10 puntos al Barça Pues Tomás en la 91-92 Que si hubiera sido Victoria de 3 puntos Le hubiera sacado Esa diferencia Después de 12 partidos jugados Y la historia terminó Con la primera de las ligas De Tenerife Y ya en otro ámbito El Barça acaba de poner Un mensaje de agradecimiento A Sergio Barrio Y ya está Bueno ahí está la bola Que recupera el Real Madrid El esférico es para Carvajal Carvajal con Lucas Vázquez Recupera el Rayo Vallecano Que quiere apurar Los últimos minutos Para intentar llevarse Un punto en el Bernabéu Ahí está Ancelotti Meana Aparece también Andoni Iraola Que ya no lo ve tan lejos No, está Iraola Esperanzado Porque le faltan al equipo Cuatro minutos más el descuento Y Ancelotti La mano en el bolsillo Como contó en la primera parte Raed Lleva un buen rato Sin que le guste su equipo Bueno es que no le está gustando A nadie la segunda parte Que ha perdonado No, ha tenido 15 minutos Muy buenos Con las dos jugadas El Celsa La de Vinicius Y luego la jugada De los taconazos Pero luego es verdad Que a partir de ahí han bajado Eso sí Ojo que este tiene peligro Balón para Bebé Bebé deja la banda Se viene por el centro El esférico para Álvaro Álvaro en apertura Para Fran García Que tiene metros por delante Fran García retrasa la pelota Juega para Pozo Pozo levanta la testa Toca para Bebé Mira el Real Madrid Que el Real Madrid Está acabando encerrado En su área Contra el Rayo Vallecano No cierra los partidos Madrid pero no cierra los partidos Y como ahora cierra Pues va a asegurar el resultado Y por qué no está falcado Y también es verdad Que hace un respiro Que se ha fallcado Sí, pero la pelota es del Rayo Y está metiendo miedo al Rayo Bien el balón para Mendy Se pudo complicar la vida Mendy Quería venir a la presión Bebé Y dice el árbitro asistente Que saque de lateral Para el Real Madrid Para mí acierta Estaba hablando con Bebé Con el línea Pero creo que sí Que tocó la pelota en él Y por lo tanto va a sacar Mendy De banda Con Iraola de pie Fuera del área técnica Permanentemente hablando A todos los futbolistas Iraola dice Tengo una y el ensufo Claro, claro Ahí está Mendy Que va a ejecutar de lateral Viene Mendy Mendy a la corta Para Den Hazard Mete el culo Hazard Devuelve el esférico Para Mendy Mendy de interior Esa pelota comprometida Para Thibaut Courtois Se la quita de en medio Thibaut Courtois La regala para que llegue El lateral Baja el lateral Ancelotti Herrera Repito, no se lo cree No, no, no se lo cree Ahora está con las manos En los bolsillos Tiene ahí a Nacho Que está pidiendo a Grito Sentrada al terreno del juego Y ahora levanta su mano derecha El técnico Itaeno Para corregir Porque el Madrid está como un poco No sé si indolente es la palabra Pero como contemporizando ¿No? Balón por el medio Álvaro Juega con Pozo Pozo que manda en el centro del campo Qué buena pelota entre líneas Ahí está filtrada para Álvaro Una apertura en banda derecha El esférico Que es el primero que va a tocar ahí El balón de nuevo para Álvaro Que se ha venido directamente al centro El control de Pozo Le quería tirar ahí El sombrerito para Camavinga Hazar al suelo Va a ser falta de Hazar Sigue el ataque del Real Madrid Toni Kroos que buena pelota Le pone para que sea Lucas Vázquez Lucas Vázquez por banda derecha Frena a Lucas Vázquez Se la quitaron Se la quitaron correcta Iturralde Ahora Vamos a ver Ahora Ahora Yo creo que oí tú que se la quitan correcta Ahí hacen medio rueda Ahí está Ahí Nada, se la quita bien Se la quitan claramente No da una, vaya Bueno, yo creo que va a meter ahora Nacho, ¿eh? Ahí va Ahí va Nacho Fernández Va a ser el tercer y último cambio No agota, ¿eh? Ancelotti No, no, los cinco cambios no los hace No, los cinco cambios no los hace Ojo, que viene Bebé, que viene Bebé, que viene Bebé La pone Bebé Toca la pelota en Mendy Saque de banda para el Rayo Vallecano Es que mira Iraola, Garrito Es fuera del área técnica Él es un hombre calmado, tranquilo Pero hablando mucho con los suyos Y confiado en que puedan tener una de aquí A que termine el partido ¿Y tú, que dices que no es calmado, Iraola, o qué? No es ni calmado ni tranquilo Pero bueno Es un hombre calmado, tranquilo No pierde los papeles Fuera del fútbol, sí No, perder los papeles es verdad que no los pierde No, no Bueno, es la imagen que tengo de verle No me parece que sea Ojo, que toca el Rayo La va a poner de nuevo La pelota colgada al corazón del área Intenta llegar para ese esférico pozo De espaldas a la portería con Militao Guarda la posesión el Rayo Qué bien Álvaro que le tira ahí a Mendy Al suelo Mendy Pendiente del tiempo de prolongación Va a entrar Nacho Antes viene la contra del Real Madrid El balón es para Vinicius No quiere Vinicius ir, ¿eh, Raez? No, no Aunque buen pase para Eden Hazard, ¿eh? Ahí sí que llega el Romero Hazard El árbitro asistente que le da validez al ataque Ahí está Hazard Hazard que la puede poner Hazard por la izquierda Hazard al corazón del área Toni Kroos, qué buena maniobra Toni Kroos Y de penalti Nada, nada, nada Fue con la rodilla Preparado Nacho Y preparado el tiempo de descuento Ahí va a estar Nacho Fernández O sea, el número 6 Que va a entrar al terreno del juego Vamos a ver cuánto alarga El colegiado Lo que ha sido el partido Bueno, la jugada de Vinicius Lo intentó con Eden Hazard Pero nada de nada ¿Qué tiene que poner? ¿Y tú, 4? Sí, yo creo que pondrá 4 o 5 Tomás dice 3 Tomás dice 3 Aprovecho para cerrar los dos partidos de baloncesto Acabó en Burgos Nuria Y se llevó la victoria al Baxi Manresa Final del partido Heredas-San Pablo Burgos 82 Baxi Manresa 90 Gracias Nuria Ojo el remate córner El remate del futbolista del Rayo Que entraba en segunda línea La bola que toca en el central del Real Madrid Saque de esquina para el Rayo Vallecano 90 que al lado clavado Perdónme, Ana ¿Tenemos añadido? Pues no No, porque tienen aquí un lío el cuarto y Mejía Dávila Y ahora no va a meter el cambio de 3 minutos 3 minutos, claro 3 minutos Hasta el 93 Solo 3 Ojo el saque de esquina Va a ejecutar BB Viene el saque de esquina Va a ejecutar BB Tenemos 3 de tiempo de prolongación Nacho quería entrar Y la bola dice que no La pone BB el remate Bendí bajo palo Remate Bajo palos Tony Cross Bajo palos Tony Cross Sigue la tecla del Rayo Le pega Pozo Courtois Bueno, bueno Vaya salvada Están pidiendo penalti El Bernadéu es Yo quiero verlo Pues quiero verlo Bueno, dos salvadas tremendas Están pidiendo penalti Bueno, vamos a verlo El Bernadéu que le pega El aviso definitivo ya al equipo Pasó en Champions Pasa hoy Unai López se come a González Fuertes Hay que ver la acción No lo entiende La que ha fallado el Rayo es clarísima A portería vacía Y sigue en el suelo Está diciendo González Fuertes Que está hablando desde arriba Sí, pero ahora no vemos la acción A ver, vamos a verlo aquí A ver A ver si cae algún ahí Cuidado, eh Sería Camavinga Bueno, vamos a ver Al balón, hombre, por favor Bueno, no Al balón no da Camavinga, digo Al balón no da Otra cosa es que le meta un planchazo Al balón no le da Vamos a ver ahí Bueno, primero va a salir Nacho Raez Sí, ahí está el cambio Ahí está el cambio Va a irse Dani Carvajal Que no tiene prisa Va a entrar Nacho Fernández Y el córner que va a sacar en unos segundos El Rayo Vallecano Buen partido de Carvajal La verdad El Rayo protesta El banquillo Los minutos de descuento Y que se está poniendo mucho tiempo En este descuento Y le explica a González Fuertes A los del Rayo Que le han dicho desde arriba Que no es penalti Vale Pues lo de los tres minutos no puede ser Porque Falcao lo han atendido Y ha sido dos minutos por lo menos Ahora van a dar mínimo uno más Bueno Pues ahí se va Dani Entra Nacho Rápido Porque va a comer No entiende el cambio Yo creo que no entiende el cambio Creo, eh ¿Quién, Carvajal? Sí Ahí está Bebé Viene Bebé La pone Bebé Flotea ahí Del segundo palo El remate arriba El remate arriba Chendo y Carvajal hablando Carvajal Le ha dicho a Chendo como diciendo ¿Para qué me cambia ahora? Es una cosa ¿Por qué lo cambia en córner? Eso es Para meter a Nacho que va mejor por arriba Sí, pero ha llegado a la marca justo Quiero decir Ha llegado un poco atropellado O sea En un córner no se hacen cambios No, es que es un minuto Solo que un minuto es demasiado poco Si le sacas cinco o diez, ¿vale? Pero es verdad que un minuto es muy raro Es para perder tiempo claramente, Tommy Mira, mira Fíjate esta imagen, eh Estaban para sacar en corto Y Ancheron te ha dicho Venga, venga, todos para atrás Venga, patadón en largo Y que la mande al campo el rayo Bueno, pues lo va a intentar Le va a pagar ahí Y Thibaut Courtois Y el balón con pierna izquierda Thibaut Courtois Para el pecho de Den Hazard Y Den Hazard que toca con Vinicius Vinicius de tacón de nuevo Para Toni Kroos Toni Kroos para Den Hazard Acostado, Hazard Fuera de juego, ¿no? Sí Fuera de juego de Hazard Fue de Hazard Es que ha salido de luego Te ha aparecido penalti de Camavinga Ahí tú Es que no, no Es una acción a límites Es que no se ve limpia No hay una imagen donde se vea claro No se ve limpia Lo que sí es que no es de Valle No, 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 claro Bueno, pues el VAR ha dicho algo, ¿eh? El VAR ha... Sí, pero ha de mirarlo Y le ha de decir que no, ¿eh? Ojo que viene el Rayo Pita el Bernabéu El Rayo que quiere morir Con las botas puestas La pelota para Pozo Pozo de cabeza Entra con todo Camavinga El balón que lo gana El Rayo Vallecano dividido Álvaro Rodríguez El público pide Que el tiempo está cumplido La apertura en banda derecha El balón para Unai La pone Unai Buscando la cabeza de... Vive El remate de Guardiola Segundo paro La saca Nacho El esférico para Toni Kroos Juega con Camavinga Qué desastre Como está acabando el Real Madrid La coge Vinicius Se le escapó Sí, sí, se le escapó Saque de banda Para el Rayo Vallecano Es un desastre Como está acabando el Madrid Es un desastre Va a pitar ya al final Ha pasado un minuto ya Mira Es que la pelota se acabó Se acabó La que ha liado González Fuertes Se acabó Era saque de banda Había dos balones En el terreno de juego Al final El árbitro Con el tiempo cumplido Decide que todos a casa El Real Madrid Que ha sufrido En la segunda parte Más de la cuenta Tuvo en dos oportunidades El tercero Pero no concretó Y al final Un gol del Tigre De Radamel Falcao Que entró Marcó Y se lesionó Ha mantenido Al Rayo Vallecano En el partido Hasta el final Marca el Madrid Y gana por tres puntos En el Santiago Bernabéu Tres puntos Que le dan el liderato A expensas De lo que haga mañana La Real Sociedad Y que deja El Raed Al FC Barcelona A diez puntos En la clasificación Le ha costado Sangre, sudor y lágrimas Al Real Madrid Conseguir la victoria En este partido Se va futbolista Como Karim Benzema Que ha hecho una diana David Zalaba Con ese pase maravilloso Precisamente A Karim Benzema Que está aplaudiendo al público Y se comen Los jugadores del Rayo Antón Al colegiado Si, no lo entienden No entiende No entiende por qué No dejó la última acción De peligro del Rayo Vallecano No entienden El tiempo de descuento Solo tres minutos Le va a cambiar la camiseta Falcao a Hazard Que no le ha dado la camiseta Al seguidor Le ha hecho el gesto Del corazón desde lejos Que le ha sabido poco Al chico de la pancarta Y el que se lleva La camiseta de Vinicius Es Isi El siete del Rayo La conversación ahora Entre Falcao y Hazard Me encantaría estar ahí Para poner el micrófono Triunfo 2-1 Del Madrid ante el Rayo Más diez al Barça Aunque insistimos Que ahora mismo Lo digo para aquellos Que son vasos comunicantes Ahora mismo No es el rival Esto es evidente Más allá de que el Barça Pueda mejorar Pero en 12 jornadas Diez puntos le mete El Madrid al Barça Y tú una rápida Vamos con García Carreón Has visto una última toma De la acción de Camavinga ¿Qué te ha parecido? No es penalti de VAR Pero si lo pita El árbitro Bien pitado está Porque le pega Al jugador del Rayo Cuando va a chutar Es decir Es penalti de árbitro Pero no de VAR Jugada polémica En esa acción de Camavinga Con el jugador del Rayo Vallecano Al que no he identificado No sé quién era exactamente Pero es verdad Que hay al suelo En esa acción Con Camavinga Yo creo que era Pozo Sí, es posible que sea Pozo Es posible que sea Pozo Bueno Cuadres a vestuarios Carrusel a sala y media Los mejores con García Carreón Ponce Los mejores que nos llegan De la mano de una familia Que ha apoyado Más de 40.000 agricultores García Carreón Puede decir con orgullo Que es la primera bodega de Europa Y la cuarta del mundo Por eso Buscamos con ese Antaño Rioja A los mejores A los que han destacado A los que han marcado La diferencia en el partido Antonio Cuéntame Bueno yo creo que en el Real Madrid El mejor Vinicius Que ha estado otra vez Para mí En un nivel superior Al resto de los compañeros En el Rayo Vallecano La botellita para Radamel Falcao Que salió Marcó y se lesionó Pues para ellos Van estos vinos especiales Este Antaño Rioja Desde 1890 El esfuerzo de una familia García Carreón Con el número uno Acabó también el partido En Fuenlabrada duro 0 a 0 Sin goles Ha sido un buen partido Han demostrado mucho Ambos equipos El Eibos recupera la plaza Ascenso directo El Fuenla se queda Dos por encima del descenso Y ojo Garrido Mañana como gane La Almería El Burgos Deja el tercer puesto A siete puntos Llorente que no ha rascado bola Y hay que decir Que al final del partido A la gente le ha aplaudido Final en el Fernando Torres Fuenla 0 Eibar 0 Gracias Durito esta mañana Además recordamos Que la fuente es a Luis Valencia Paz que se ha impuesto Definitivamente 7-1 7-0 a la Peña Oscar Trejo en la tele Movistar Jugador del Rayo Creo que no se ha jugado Casi nada de los cuatro Y era lo único Que le estábamos preguntando Al árbitro Y bueno Son cosas que pasan en el partido Y bueno Ellos también Han sabido enfriar En el momento justo Y bueno ya está ¿Qué os ha faltado hoy aquí En Santiago Bernabéu A pesar de todo lo que habéis intentado Hemos salido a presionar arriba Como siempre hacemos Y bueno Al final hemos tenido ocasiones Y no le hemos podido meter Y bueno Eso creo que nos ha condicionado mucho Y la última Sobre Falcao Que entraba para intentar ayudar Osoy además venía Con molestias Y se ha acabado rompiendo ¿No? Un acto valiente por su parte Querer ayudar al equipo Conforme estaba la situación Sí Sabemos el compromiso Que tiene con nosotros Y bueno Una lástima Porque había entrado muy bien Al partido Y seguramente Otra le hubiera quedado Y capaz que lo he enchufado Para adentro Gracias Escal Gracias Supongo que aparecen así Al jugador del Real Madrid Esco mientras Datos de la victoria Del Real 2-1 al Rayo Pues ha tirado más el Rayo 15 remates del Real Madrid 7 de ellos a portería El Rayo ha chutado 19 veces 6 entre palos 54-46 Es la posesión A favor del Real Madrid Que solo ha cometido 8 faltas por 14 del Rayo 10 centros al área En jugada del Real Madrid 25 centros Del Rayo Vallecano Repetimos el dato De Radamel Falcao Un gol cada 67 minutos 5 goles en 334 Hoy apenas ha podido disputar 10 minutos Marco Asensio En la tele Ahora mismo Movistar Por tu parte Y también por el partido ¿Qué tal Marco? Hola ¿Qué tal? Sí, la verdad que muy contento Creo que hemos hecho Muy buen partido Así que al final Hemos encajado ese gol Que nos ha complicado Un poco las cosas Pero bueno Yo creo que en general Hemos hecho un gran partido Hemos tenido ocasiones Y bueno Hemos podido cerrar el partido antes Quería preguntarte por eso Por cerrar partidos No sé si es vuestra asignatura pendiente Viendo los últimos compases Y lo que habéis sufrido Casi pidiéndola ahora Porque el Rayo Vallecano Os estaba intentando hacer daño Sí, la verdad que ahora Cualquier equipo aprieta Y puede hacer daño Y bueno Sí que Podríamos haber cerrado antes el partido Pero yo creo que hay Muchas cosas positivas Aparte de eso Hemos creado muchas ocasiones A la contra Hemos estado Muy bien también Y bueno Yo creo que en general Nos vamos muy contentos Nos llevamos los tres puntos Pero es importante ¿Era importante también Convertir los pitos Del otro día Que escuchamos frente al Shakhtar En aplausos? Sí, obviamente La gente Tiene ganas de ver Muy buenos partidos Yo creo que hoy Ha sido uno de ellos Aunque al final Hemos sufrido un poquito Pero bueno Sabemos que Tenemos el apoyo De nuestra afición Y van a ser muy importantes De aquí a final de temporada Marco, ya la última que te hago Quería preguntarte un poco por ti Hoy era tu cuarta titularidad En Liga Y estaba muy caro Un sitio en el once De Carlos Ángelot No sé cómo estás Si crees que aprovechando Las oportunidades que te dé Con partidos como hoy Puedes hacerte un sitio Sí, claro Al final Es aprovechar las oportunidades Como tú dices Y bueno Seguir trabajando Intentar pues Dar lo máximo En el campo Y espero que Con un poco de continuidad Poder tener más minutos Gracias Marco Marco Asensio Es verdad que en el tramo final Al principio había aplausos Pero en el tramo final Han sido pitos Porque de alguna forma Álvaro El Madrid está ganando Que por supuesto Es lo más importante Pero tendrá que analizar bien Porque el Rayo Vallecano Que es un buen equipo Le ha disparado hoy Diecinueve veces Diecinueve Casi todas en el tramo final Es verdad Sí Bueno A mí yo reconozco Que me ha gustado El partido del Madrid Los primeros 65 minutos 70 Creo que han sido muy buenos Y el partido estaba Para haberlo tostado O sea Para haberlo dejado resuelto Y luego ya Pues bueno Si tener estos minutos Un poco más de relajación Juntarte atrás Y bueno Pues dejar pasar los Los minutos Lo que pasa que bueno El partido con 2 a 0 Ya sabemos que todavía está abierto Es el resultado más engañoso que hay Porque parece que está todo hecho Pero un gol del rival Anímicamente Cambia Completamente El escenario Del partido Ya se ha sido El Rayo ha aprovechado Una ocasión Con el Tigre Aunque ya había amenazado Con un disparo de bebé Al palo En una jugada individual Y a partir de ahí Pues ya el temor A perder el resultado Te hace acularte mucho atrás Que es un gran error Y el Rayo se ha venido arriba Y ha tenido alguna Alguna situación Pero Como no siempre hay que Hay que analizar Desde el resultado Yo creo que el Real Madrid Hoy A mí me ha gustado Hay muchas cosas Positivas Primero El nivel de Dani Carvajal Que creo que es un jugador Insustituible Que otros laterales Pues Lucas se puede adaptar ahí Como buenamente pueda Y a veces ha tenido Buen rendimiento Nacho ya sabes que siempre es fiable ahí Pero creo que Dani Carvajal Te da otra dimensión Cuando está en el lateral Y me ha gustado mucho Marco Asensio He visto cabalgadas de Marco Prelesión Que hacía mucho tiempo Que no veía de manera continuada Esas conducciones Con esa zancada Que no se acostumbraba Y bueno Y luego los de siempre Tony Kroos Excepcional Ha hecho un partidazo Y Benzema Y Vinicius Pero sí No es habitual Que un partido Que parece que lo tienes Absolutamente controlado Y que está a punto De caer el tercero Y el cuarto Pues al final Acabes pidiéndolo ahora Y con el Rey Una oportunidad muy clara Para conseguir el empate Grande Álvaro ¿Qué te toca mañana? Mañana me toca el derbi de Sevilla Hombre por favor Ahí estaremos A disfrutar Vete elegante Vete elegante Como siempre Como siempre Sí, sí, sí La ocasión lo merece Te veremos en la tele Un abrazo grande Álvaro Un abrazo chicos Un placer Es verdad Yo soy coincidido con Álvaro Hay un tramo de partida Que el Madrid puede finiquitar Pero la endeble defensiva del Madrid En cuanto la han apretado Yo creo que eso sí Que hay que analizarlo Bueno hay que hacer un análisis Porque eso no es la primera vez Que pasa Pues en los últimos 15 minutos Madrid en casi todos los partidos Está sufriendo Yo planteo una pregunta Si el Madrid físicamente Está preparado para aguantar 90 minutos Eso hay que verlo Pero me ha gustado la primera parte Y me ha gustado mucho De verdad El Madrid ha estado muy bien Pues con un ritmo muy alto Con varios jugadores Que están entrando en el ritmo del partido Como Carvajal Como Asensio Pero Madrid en los últimos 15 minutos Siempre sufre Pidiéndola ahora Eso se lo dice hoy Se lo dice en varios partidos Y eso hay que analizarlo un poquito A ver si es preparación física O cualquier otra cosa Pero lo importante En este tipo de partidos Contra un Rayo Que de verdad Ha sido muy valiente Es ganar Ganar tres puntos Y plantear Y pensar de otros partidos Pues hay muchos partidos Ahora viene un parón Pues vamos a ver Cómo vuelven los jugadores Que van con sus selecciones Pero yo creo que el Madrid Tiene que aguantar 90 minutos Es fundamental Desde luego Abrazo Pella Buen descanso Y hasta mañana Tomy Sensaciones ¿Cómo acabas hoy? No hombre Hubiera acabado mejor Si el partido En el minuto 65 Nos vamos todos a la ducha Estaría entusiasmado Porque me ha parecido Que hasta ese momento Y estoy con él Pero el Madrid ha hecho un partidazo Y Pella también lo ha dicho O sea que el Madrid Muchas veces nos dejamos llevar Por lo último Y es verdad que el Madrid Acaba culado Y sufriendo Y pidiendo la hora Es verdad No lo voy a negar Pero también te digo Hasta el minuto 65 El Madrid ha jugado En general muy bien al fútbol Y ha tenido 10 minutos A la segunda parte De dulce O sea de combinaciones De fantasía O sea insisto La jugada de Vinicius Y la jugada de los taconazos Que le tiró Benzema Arrozando al alguero Si una de esas dos Acaban gol Es un gol para estar contándolo Toda la semana la gente Entonces el fútbol es así Tú perdonas Y el rayo es que Juega menos al fútbol también Y el rayo es un buen equipo Está bien armado Y le morda vida Y ya está Y luego es verdad Que la entrada de Falcao Cambia mucho Cuando entra Falcao Tiene una referencia En ataque brutal Es que es buenísimo Es un 9 Que lo bueno La edad es lo de menos Entonces bueno Pues yo creo que La lesión de Falcao Fíjate ya se ha dado un respiro Pues si llega hasta en el campo No sé con ese tramo final Que hubiera pasado Pero bueno Me quedo con esos minutos De lucidez del Madrid en ataque Con esas dos jugadas de fantasía Con el nuevo gol de Benzema El pichichi Claro de esta liga Con el golazo de Kroos Y ese sí En defensa hay que Hay que paliar algunas cuestiones Por ejemplo es que Alaba Es un muy buen jugador Pero fíjate que yo creo Que no es central El mismo autogol Que se mete Que es mala suerte Pero hace unos movimientos Que no es de central Es que yo creo que Es un jugador más de ataque Entonces yo creo que ahí Se ha visto en el pase del gol Es que es un jugador Que ahí sufre Entonces yo creo que eso Hay que corregirlo Y a lo mejor Tenía que probar con Nacho Y probar alguna vez más con Alaba Incluso en el centro del campo Fíjate lo que te digo Pero bueno O sea lo verá Ancelotti Lo importante es que Madrid Se acuesta al líder Y le saca En la jornada 12 10 puntos al Barça Si eso no lo dicen en agosto No nos lo creemos Seamos sinceros El titular te ha gustado Un abrazo Tommy Descansa ¿Cómo será el avance mañana? Duodécimo Finalmente con las sanciones De 16 a duodécimo Recordamos Carlos Sainz Sexto Primero vota Segundo Hamilton Tercero Verstappen Salón y media Seguimos en carrusel Juan Muy bien Pues sí seguimos Porque vamos a tener que recordarte Varias veces Para que no se te pase Que el próximo viernes Es el 11 del 11 ¿Y qué pasa el 11 del 11? Pues que se juega el sorteo 11 del 11 de la 11 ¿Y qué pasa con el sorteo 11 del 11 de la 11? Pues que puedes ganar 11 premios de un millón Y un premio de 11 millones Y solo por jugar Con el mejor equipo De repartidores de suerte del mundo El equipo de la 11 Así que no lo dejes pasar En cuanto lo veas Compra tu cupón O tus cupones Que cuantos más Más posibilidades Del 11 del 11 de la 11